Tello y muchos otros, Javier Meritano, bueno, no me quiero olvidar de nombrar a la gente del grupo del CEFEN, venimos viendo la importancia de poder compartir este tema, como decíamos recién en la antesala y riéndonos con la evangelización paliativa, nos parece que es un tema muy trascendente y sobre todo trascendente para la formación de los futuros profesionales por lo que se viene en los próximos años y ojalá que, como siempre decimos, podamos generar muchas preguntas que interferen los modos de asistencia y si hay algo que se pueda realmente cambiar de manera sencilla, porque realmente pensamos que incluir la mirada paliativa es más que un tema de contenidos, encuadre, conocimiento, un cambio cultural. Así que bueno, voy a compartir pantalla y damos inicio a la presentación. Bueno, ya he sido presentada, entonces durante estos minutos lo que me gustaría justamente compartir con ustedes es visibilizar cuáles son las condiciones que requieren de cuidados paliativos, de esta mirada paliativa en el inicio de la vida, describir el proceso de atención en situaciones de amenaza a la vida perinatal y reconocer el apoyo que necesita el equipo de salud para poder brindar cuidados paliativos. Algunas situaciones que quizás ustedes conozcan. Estamos en el consultorio del obstetra, que está haciendo una ecografía de control, en medicina fetal, y se encuentra con algo que es inesperado y bastante complejo, y piensa, mejor no le digo nada, que se lo explique el obstetra. La doctora que me hace la ecografía aparece enojada, cosa que me hace sentir culpable. Me dio a entender que el bebé no tenía latido y que yo debería haberme dado cuenta antes. ¿Por qué me pasa esto? Si yo hice todo bien. Ahora me dicen que tengo que ir a una cesárea de urgencia porque el bebé está sufriendo y le bajan los latidos. Estoy con otras dos mamás que están con sus bebés sanitos. Cuando yo acabo de parir a mi hija que tiene una cardiopatía compleja y no sé si va a vivir. Hola, soy Juan. Nací antes de tiempo. Peso 630 gramos. Y además, tengo muchos tubos que me duelen. ¿Qué tal? Los médicos no me van a valvular porque tengo un síndrome genético y dicen que soy incompatible con la vida. Y esta que me parece que no necesita explicación. Entonces, las preguntas que uno se hace, ¿qué pueden aportar los cuidados paliativos al área perinatal? Cuando en general se han ocupado de otras condiciones clínicas. ¿Es lo mismo trabajar con el duelo perinatal que trabajar en cuidados paliativos perinatales? ¿Hay similitudes? ¿Hay una intersección? ¿Hay diferencias? Y como siempre, y porque somos, porque soy médica, ¿cuál es la magnitud del problema? ¿Por qué tenemos que estar hablando de esto en esta charla de este curso? Empecemos, quizás, repasando algo que ya vieron, pero muy rápidamente. Los cuidados paliativos nacen, de alguna manera, a mediados de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, como una respuesta al no hay nada más que hacer. Y también con una mirada muy particular en relación al tema de la muerte y el morir, el sentido de la vida, considerando lo que había pasado, justamente, el tema del genocidio. Hay una persona, que es Cicely Saunders, que se empieza a preguntar ¿Qué ofrece el sistema de salud en las enfermedades incurables? Y entonces ella propone un modelo, que fue el modelo hospice, entre el hospital y el domicilio de los pacientes, para poder integrar en una situación muy particular a trayectoria de enfermedad, que era el final de la vida, una mirada holística, donde se tuviera en cuenta, no solo los aspectos físicos, sino los emocionales, los sociales y los espirituales. Y, de alguna manera, esto se integra muy bien en lo que era el modelo cáncer. Por eso esa relación de terminalidad y cáncer, que es tan importante, sí, es cierta, pero digamos que es un poco antigua. Porque lo que fue sucediendo después, es que aparecieron otras enfermedades que cuestionaban este modelo, como el VIH-Sida o las neurodegenerativas en adultos, donde los pacientes no tenían posibilidades de cura, pero no iban a fallecer ya. Entonces, esta mirada de enfermedad terminal cambia a enfermedades que amenazan la vida, y aparece el tema de la prevención y alivio del sufrimiento. Siempre en la unidad de cuidado, es paciente y familia, ya sean adultos o en pediatría, y bueno, y tenemos en cuenta la mirada holística. ¿Cuáles son los objetivos de los cuidados paliativos? Bueno, controlar el dolor y otros síntomas, ya sean físicos, emocionales, sociales o espirituales. Atender en forma personalizada cada una de las situaciones, no hay recetas de cocina, como siempre digo, y es una situación absolutamente personalizada, y intentan mejorar la calidad de vida, no solo del paciente, sino de la familia, pero también de los equipos primarios tratantes. Y se proponen ni acelerar la muerte, pero tampoco prolongarla. Antes, un poquito en el 2020, se reunieron los expertos para pensar una nueva definición, donde nuevamente vemos que los cuidados paliativos son una asistencia activa y holística, que lo que busca es prevenir el tema del sufrimiento en pacientes de todas las edades, pero principalmente los que están cerca del final de la vida. Entonces, si pensamos en la evolución histórica de los modelos, vemos que desde Cicely Sanders y el modelo Hospice, que para pediatría eran los cuidados de respiro, eran niños que iban a este lugar, que estaba un poquito por fuera del sistema de salud, y que tenía que ver al principio con un modelo de caridad, para poder prevenir el tema de la claudicación, o sea, del cansancio y cuidado de los padres. Principalmente aparecen en el modelo cáncer, en los cuidados del final de la vida, y después se extienden a otras enfermedades. Y justamente, muy recientemente, el tema es los cuidados paliativos perinatales, que surgen también como una necesidad, y ahora vamos a ver por qué. Y la última definición habla de sufrimiento relacionado a la salud, que implica también un modelo, una mirada paliativa para aquellas situaciones quizás agudas, donde el tema de esta mirada paliativa pueda ser útil. ¿Cómo todo esto lo podemos pensar entonces en el área perinatal? Y bueno, lo que nos encontramos puede haber un embarazo, que sea un embarazo planificado, en una familia donde aparece todo este tema del deseo, que es muy importante, pero en general, en nuestros hospitales, y en muchos lugares lo que solemos ver son también otro tipo de situaciones donde los embarazos no son producto de una planificación y del deseo, y en situaciones de mucha vulnerabilidad. También podemos ver que aparecen embarazos en pacientes adolescentes, y también podemos ver que aparecen embarazos en mujeres en cierta forma, como acá, que finalmente parece que Jen no llegó a poder tener a su bebé a los 48 años. Y esto ocurre porque en cierta forma, las modalidades y el tema del lugar de la mujer ha cambiado. Y esto influye y va a influir también en las cuestiones que vamos a tener que decidir en el área perinatal, con el tema de la prematurez, embarazos múltiples, y todos los riesgos que conlleva el embarazo después de determinada edad. Entonces, lo que vemos es que los avances en el diagnóstico perinatal y la tecnología médica han cambiado el panorama del mundo perinatal. De alguna manera, los límites de la viabilidad continúan disminuyendo, todos escuchamos como en los países desarrollados, incluso se están corriendo estos límites. Nosotros teníamos las recomendaciones del Ministerio de las 24 a 26 semanas, que en este momento también se están revisando. Tenemos las 22 semanas de edad gestacional y conocemos situaciones donde incluso se reaniman niños de 21 semanas de edad gestacional, con las consecuencias que esto trae. Entonces, la información diagnóstica también, que tenemos cada vez medios diagnósticos, hoy creo que hay, si no me equivoco, hasta 7G, o sea, donde esta relación con el bebé en la panza de la mamá es muy precoz y la información diagnóstica también va a estar disponible tempranamente. Y en general, las intervenciones, estos progresos científicos y tecnológicos hacen que los resultados sean relativamente buenos, pero no siempre. generalmente lo que podemos esperar y en el área perinatal y en el embarazo que salga un bebé, la mayoría de las veces, un bebé normal, pero a veces nos encontramos que aún con todos los cuidados hay situaciones inesperadas. ¿Y cuáles son los retos para la medicina neonatal? Bueno, las tasas de parto prematuro, born to soon, que es un, digamos, nos llaman la atención los organismos internacionales, esto se da en países desarrollados, justamente tiene que ver con lo que veníamos diciendo en relación al tema de la edad materna y otras cuestiones, pero también en los países en desarrollo. Entonces, no es lo mismo que nazca un bebé de 32 semanas de edad gestacional en un lugar que va a poder, de alguna manera, darle determinado tipo de atención o un bebé, digamos, de menos de 26 semanas de edad gestacional o que nazca un bebé de 32 semanas de edad gestacional en una situación donde el sistema de salud no está en condiciones de darle todas las oportunidades. Las nuevas tecnologías, obviamente, tienen muchísimos beneficios, pero también mayores costos, y estos costos no solamente van a ser económicos, sino también sociales, en relación a las consecuencias y lo que después vamos a hablar un poquito, que es la enfermedad crítica crónica. Lo que nosotros vemos es que hay un corrimiento muy importante de situaciones complejas en las terapias intensivas pediátricas y neonatales y la inclusión de los padres en la toma de decisiones. Y la pregunta hacia quienes están escuchando es, ¿cuáles son las decisiones donde deberíamos incluir a los papás? ¿En qué momento deberíamos incluir a los papás en estas decisiones? ¿Y cómo se hace una toma de decisiones compartida? Entonces, si nosotros pensamos la magnitud del problema, vemos que en todo el mundo, de acuerdo a los datos de UNICEF y los organismos internacionales, la mortalidad en menores de 5 años e infantil en general viene disminuyendo. Sin embargo, la mortalidad neonatal sigue siendo el 50%, y muchas veces por causas evitables. Y la pregunta es, por ejemplo, en los datos en Argentina, cuando nosotros vemos los datos de mortalidad que siempre nos ofrece la Sociedad Argentina de Pediatría, junto con UNICEF, vemos que hay aproximadamente 600 niños que fallecen de cáncer al año, de acuerdo a los últimos datos, y más de 5.500 que son bebés recién nacidos. Sin embargo, el cómo mueren los niños, tenemos datos, sabemos de qué mueren, pero el cómo mueren, recién es una pregunta que se viene realizando, y por suerte, ya hay una investigación en marcha que está llevando adelante el doctor Néstor Wein, con Gonzalo Mariani, y todas, muchas de las unidades neonatales, para ver qué es lo que está sucediendo. Y creo que es una buena pregunta. Entonces, si hablamos de magnitud del problema, me parece que la magnitud es bastante importante. Otro de los temas que no está visibilizado, es el tema de los mortinatos, que también es una problemática en nuestro país, donde no conocemos bien las cifras, pero oscilan, de acuerdo a algunos estudios, hay una investigación del IEX del 2015, y otros datos, entre 5.000 y pico, y 8.000 de bebés que no llegan a nacer con vida. Y todo esto también trae determinadas consecuencias. Y podríamos, de cierta forma, poner toda esta parte como parte de la magnitud del problema. ¿Qué pasa? ¿Por qué fallecen esos niños? ¿Qué pasa después con esas mamás, que en general son mamás jóvenes? ¿Y cuál es el impacto en la salud mental? Que después vamos a hablar un poquito de este tema en la última ponencia de la licenciada Natalia Cito. Fíjense ustedes que, de acuerdo a los datos mundiales, porque esto también empieza a preocupar, cada 16 segundos nace un niño muerto en el mundo. Y muchos de los datos que tenemos son prepandemia. Pensemos que todo esto realmente, lamentablemente, puede ser un poquito peor, y vamos a tener que poner, digamos, interés en estudiar. Esto es el informe del Lancet, del LOMOSPIL 17, es un informe ejecutivo. Fíjense que además hablan de que la mitad de estas muertes, de los mortinatos, ocurre en momentos donde quizás habría cosas que se podrían hacer. Y nos habla de salud pública, porque la mitad ocurren en el momento del parto y el nacimiento. Y como siempre, vemos que el 98% ocurren en los países más pobres. Y en Argentina se dice que uno que hará 40 fetos morirá antes de nacer. La mayoría de estos datos se podría prever. Acá unos datos de la directora de la fundación, era en abril, que dice, el tabú por la muerte de un bebé es enorme, y deriva en la minimización del dolor. A la madre se le dice que es joven, que va a poder tener otro hijo, como si esto mitigara el dolor. Se considera que el tiempo de duelo debe ser corto, porque el bebé no llegó a nacer, y se supone que no tuvo un enganche, por así decirlo, emocional. Estas creencias erróneas empujan a los padres a hacer un vuelo silencioso y en soledad. O sea, tenemos que hablar de salud mental. Por eso estamos participando con el Ministerio de Salud en la elaboración de unas guías de muerte perinatal. ¿Y cuál es la situación? Bueno, si los bebés entre 20 y 22 semanas, si es antes, estamos en presencia de un aborto, si es después de un mortinato, y solamente pueden inscribirse en el registro civil como NN. Hay algunas intenciones de modificación por todas estas cosas que venimos hablando en relación al reconocimiento de la identidad de los bebés, y vamos a ver algunos proyectos de ley, como la famosa, bueno, quizás ustedes conozcan, el tema de la ley Joana, y les voy a contar luego alguna experiencia que tuve yo en el municipio de San Miguel en relación a este tema. ¿Qué pasa en las unidades de cuidados intensivos neonatales? Bueno, en general lo que vemos es que ocurren malformaciones congénitas, anomalías cromosómicas, trastornos que van a estar relacionados a la prematurez o al bajo peso al nacer, y a las complicaciones maternas del embarazo. Muchas de las consecuencias de estos bebés, o sea, estos bebés que no van a fallecer ya, continúan como bebés que tienen una serie de problemas y niños con patología crónica compleja, con necesidades especiales de cuidado, que van a justamente requerir del sistema de salud, y muchas veces que van a continuar su seguimiento por los equipos de cuidados paliativos pediátricos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos asesorar a los padres durante el embarazo, interpretando pruebas y procedimientos diagnósticos, y al mismo tiempo reconocer la incertidumbre pronóstica y los resultados posibles? ¿Cómo podemos brindar a los padres y familias información y apoyo, respetando sus valores y creencias? ¿Podemos evaluar las cargas y los beneficios de la tecnología a priori? ¿Tener la bola de cristal? ¿Cómo hacemos la transición de un soporte vital agresivo para centrarnos en medidas de confort? Bueno, vemos, como un poco empezando la charla, que estos temas empiezan cada vez a tener, cuando uno hace una búsqueda en PACMED, que empiezan a tener cada vez más interés. Y si buscamos cuidados paliativos perinatales, obviamente, quizás los trabajos van a ser un poco menores, pero vemos que empieza a tener importancia y estas preguntas que nos hacemos, bueno, cada vez más hay equipos profesionales que intentan responderlas. Entonces, siguiendo con esta interpelación y estas preguntas, ¿qué le pasa hoy a una mujer embarazada cuando el hijo está diagnosticado antes de nacer con una condición que limita o amenaza la vida? Lo primero es que ese embarazo, que podría ser una situación natural y la alegría, se medicaliza. En el año 2019, frente a todas estas cuestiones, el Comité del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología genera una disposición, digamos, un statement, donde hablan de lo siguiente. Incorporan el tema de la mirada paliativa y la refieren como una estrategia de atención coordinada que comprende opciones para la atención obstétrica y del recién nacido. Incluyen un enfoque para maximizar la calidad de vida y el confort de recién nacidos con afecciones que se consideran limitantes para la vida y proponen un enfoque dual para aliviar el sufrimiento, honrar los valores de la familia y dicen que los cuidados paliativos se pueden brindar al mismo tiempo que el tratamiento específico para prolongar la vida. Los cuidados de confort, de alguna manera, proponen varias opciones a lo largo de un espectro de atención que incluye la interrupción del embarazo, la reanimación y el tratamiento neonatal como parte de aquellas cuestiones que deben formar parte de la toma de decisiones compartida. Entonces, ¿qué necesitan los padres para tomar esas decisiones? Bueno, una vez que se hace el diagnóstico, lo que necesitan es tiempo. Tiempo para entender la condición del niño. Muchas veces ni siquiera en el equipo de salud se tiene la certeza de lo que está ocurriendo. Necesitan tiempo para examinar las alternativas, la opción de terminación del embarazo o continuarlo y eventualmente implican tomar decisiones de medidas paliativas cuando se tenga la certeza al momento del nacimiento del bebé. Y necesitan que se respeten sus valores y creencias. Vemos que recientemente, este año en Argentina, fue promulgada la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Muchas veces el diagnóstico de certeza se da mucho más, más allá de la semana 14. Digamos, hay situaciones que implican complejidad en la toma de decisiones, pero también lo interesante es que solamente el 39% de los países donde existe legalmente la interrupción del embarazo lo permiten cuando hay una anomalía fetal grave. Hace un tiempo, más de 20 años, lo que algunos autores proponían era mirar el tema de... Muchas veces ni siquiera en el equipo de salud se tiene la certeza de lo que está ocurriendo. Necesitan tiempo para examinar las alternativas, la opción de terminación del embarazo o continuarlo, y eventualmente implican tomar decisiones de medidas paliativas cuando se tenga la certeza al momento del nacimiento del bebé. Y necesitan que se respeten sus valores y creencias. Vemos que recientemente, este año en Argentina, fue promulgada la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Muchas veces el diagnóstico de certeza se da mucho más, más allá de la semana 14, digamos, hay situaciones que implican complejidad en la toma de decisiones, pero también lo interesante es que solamente el 39% de los países donde existe legalmente la interrupción del embarazo lo permiten cuando hay una anomalía fetal grave. Hace un tiempo, más de 20 años, lo que algunos autores proponían era mirar el tema del embarazo y el sostén del bebé dentro de la panza de la mamá como una situación hospice a incluir los conceptos de los cuidados paliativos esperando, digamos, dando una alternativa para aquellas familias que quizás no deseaban interrumpir el embarazo. Los médicos, entonces, tienen un papel dual porque, por un lado, tenemos que cuidar a la mamá que muchas veces puede tener una situación de riesgo vital como en situaciones donde, por ejemplo, situaciones de enfermedades que ponen riesgo subida, diabetes gestacional, hipertensión, cardiopatías u otras, pero también el bebé. También hay que decidir cuál es el mejor momento si se decide la interrupción del embarazo y esta situación genera una carga tanto para la mamá como para el bebé donde hay que tomar decisiones viendo, digamos, la situación de cada uno por separado. Y ahí las familias van a tener una serie de desafíos. ¿Por qué? Porque para los padres hay un temor a la falta de aceptación social, puede haber diferencias en lo que piensa cada uno de los miembros de la pareja, está el tema de los hermanos, y bueno, generalmente lo que decimos es que los mejores intereses para el feto van a estar entrelazados a los mejores intereses de la mamá. ¿Y cómo podemos tomar decisiones o qué herramientas tenemos para pensar las decisiones antes que nazca un bebé? Y ahí Steven Lautner nos propone la siguiente, digamos, forma de pensarlo desde el punto de vista de tener certeza diagnóstica o pronóstica y diagnóstico incierto o pronóstico incierto. Y de esta medida poder pensar y adelantarnos en algo que para nosotros en cuidados paliativos es muy importante, que es la toma de decisiones anticipadas y hacer un plan anticipado de cuidados. ¿Cuál sería una situación de diagnóstico incierto pero certeza pronóstica? Bueno, la prematuridad extrema. Tomé esta foto de la web, que es el bebito más pequeño conocido, nacido en Japón, de 240 gramos. Entonces sabemos que si se basa en la edad gestacional puede ser incierta, pero la gravedad de la enfermedad, sobre todo pulmón y las secuelas, nos da certeza pronóstica. Otra situación puede ser certeza diagnóstica y pronóstica, como por ejemplo una anencefalia o un encefalocele muy importante. Bueno, a nadie se le va a ocurrir reanimar un bebé con una anencefalia. Otra situación que cada vez también tenemos más herramientas para la medición y justamente para ver el pronóstico puede ser la hernia diafragmática, donde incluso en este momento también hay intervenciones que se hacen, digamos, antes de nacer en intraútero o exit. Bueno, tenemos entonces la situación de diagnóstico de certeza y pronóstico incierto en situaciones de hernia diafragmática. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos hasta el momento, Together for Short Life, que es una organización inglesa que tiene muchísimo desarrollo teórico prácticamente desde el inicio, donde se juntaron dos organizaciones inglesas, el ACT y el Children's Hospice International, bueno, ellas definen los cuidados paliativos perinatales como aquellos para un feto neonato recién nacido con una condición que limitan la vida e implican un enfoque activo desde el momento del diagnóstico a lo largo de la vida del bebé en el momento del fallecimiento y más allá, porque los cuidados paliativos también continúan en el momento luego del fallecimiento acompañando el proceso de juego. De acuerdo a la asociación americana, la asociación perinatal, los bebés que serían enegibles para cuidados paliativos serían aquellos que nacen demasiado pronto, aquellos que están muy enfermos, aquellos que no responden a los esfuerzos de cuidados intensivos o los que están sufriendo hasta un punto donde las técnicas representan una carga o cuyo estado no permitirá una vida significativa. A estos bebés se les ofrecen cuidados paliativos. Vemos que acá ya las definiciones implican el nacimiento, digamos, luego del nacimiento del bebé. La asociación británica perinatal también nos da algunas herramientas para poder pensar en la toma de decisiones y nos habla de distintos estados para poder hacer esta planificación anticipada. El primer punto, el primer estándar es la elegibilidad del feto o del bebé para que tenga esta mirada paliativa. Luego, lo que tenemos que hacer es el cuidado de la familia. Ya vamos a ver de qué familia estamos hablando, cuál es el lugar que tiene este bebé en esta situación, cuáles son las redes, cuáles son los riesgos. Luego, el tema de la comunicación y fundamental la documentación. O sea, toda esta toma de decisiones, todas estas discusiones tienen que estar documentadas para que cualquier persona del equipo de salud que va a intervenir conozca y no haya una tensión fragmentada, sino que sea integrada e integral. Tener también esta mirada de la flexibilidad nos ha ocurrido, después, bueno, vamos a hablar un poquito de algunas experiencias concretas, no solo de lo teórico, en el Hospital Posadas, hace un diagnóstico de nanismo tan atofórico que cuando nació el bebé, puesto que no era u otras situaciones donde pensamos que el bebé va a fallecer inmediatamente, aún con una enfermedad sin opción curativa y que limita la vida, y bueno, logra irse de la UCIN, de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, y se puede ir a su casa falleciendo tiempo después. Entonces, vamos a tener una planificación antes que nazca el bebé, vamos a tener una planificación cuando nace el bebé, y en la transición de los cuidados intensivos al del soporte, los cuidados del final de la vida, que pueden tener que ver, por ejemplo, con suspender monitores y una serie de medicaciones, y dar solamente cuidados del confort, y permitir que los padres estén en el momento del fallecimiento, y los cuidados después que el bebé fallezca. Entonces, tenemos que planificar la rutina en el momento del nacimiento, postnatal, y en situaciones, digamos, de supervivencia, cómo vamos a conectar. También tenemos una clasificación, que si quieren ustedes, bueno, esto está disponible, y podemos realmente acercarle a través de la doctora Guadalupe, una serie de materiales, también hay categorías, por ejemplo, condiciones que son potencialmente mortales, pero el tratamiento curativo puede ser factible o puede fallar, por ejemplo, como decíamos, la prematuridad estema, o la colitis, y otras condiciones, por ejemplo, condiciones como el modelo 4, que son irreversibles, no progresivas, que generan mucha discapacidad, y que en general generan muchas más dificultades para la toma de decisiones, como es la encefalopatía hipóxico-esquética. O sea, cada una de estas tres categorías o modelos de atención son muy diferentes y van a requerir un pensamiento y una toma de decisiones donde el tema de la ética clínica aplicada es muy importante y van a ser necesarios los datos clínicos, es decir, los hechos, los valores y creencias de los padres, tener las consideraciones de lo legal y, bueno, cómo va a funcionar el equipo en este sentido. Entonces, las familias, ¿para qué deberían prepararse? Bueno, pueden prepararse para que el bebé viva más tiempo del esperado, para que el bebé requiera medidas de reanimación, aunque hubiéramos esperado que fallezca inmediatamente, para que el bebé fallezca intraústero, o para que el bebé viva menos tiempo del esperado. Como dije antes, todo esto nos permite, aunque no tengamos certeza, anticipar y planificar. La planificación entonces anticipada requiere, como decíamos, todas estas consideraciones y que haya un equipo de trabajo que esté sabiendo qué es lo que sucede en la sala de parto, donde van a estar los obstetras, los neonatólogos, las obstétricas, o sea, todo el mundo preparado para, de alguna manera, poder ir todos en la misma dirección. Y ver también, como vamos a ver, quiénes deberían acompañar. Entonces, la planificación anticipada implicaría la elección de quién va a realizar el parto, en qué momento se tiene que llevar a cabo, quiénes tienen que estar presentes, como decíamos, notificar a todos los miembros del equipo, quizás que solo se van a ofrecer cuidados de confort, cuáles van a ser las maniobras de reanimación, qué medidas de alivio se tienen que ofrecer inmediatamente, porque podemos ofrecer incluso sin vías a partir de medicación intranasal o vía oral para que el bebé no sufra, qué medicamentos tienen que estar disponibles, qué situaciones diagnósticas serían importantes poder realizar antes de tomar decisiones con un punto de no retorno y el apoyo a la familia. Si se decide hacer una serie de intervenciones o incluso no se tiene claro, muchas veces la decisión final la va a dar el tiempo y hacer una serie incluso pueden haber ciertas intervenciones que mejoren la situación del bebé hasta un punto donde veamos que realmente la continuación de las intervenciones médicas implican una prolongación de la agonía y no prolongar la vida y eso ya entraríamos en el encarnicimiento terapéutico. Pasar de esa situación y tomar las decisiones que como vamos viendo no es una decisión en un momento sino es un proceso de decisiones bueno implica muchas reuniones entre todos los miembros del equipo tratante puede ser el cardiólogo a la genetista al cirujano infantil no me quiero olvidar de nadie al neurocirujano mientras tanto podemos ir trabajando también con la familia para que este bebé se incluya en esta historia familiar por ejemplo con los hermanos o con los abuelos si tomamos la decisión de que ya no tiene sentido continuar con las medidas agresivas empezamos a planificar aquellas medidas de confort donde vamos a intentar que se mejore todo el tema de lo vincular todo el tema de la alimentación la temperatura corporal el tema del contacto piel a piel el copac y para nosotros los cuidados paliativos un área muy importante es el control de síntomas todo lo que tiene que ver con la evaluación del dolor para lo cual tenemos distintas escalas en neonatología que nos permitan hacer una evaluación el tema de la disnea y como dije antes el uso de ciertas medicaciones por diferentes vías incluso en algunos pacientes usamos la vía subcutánea otro de los temas que es muy difícil y que el trabajo que están realizando los datos preliminares de cómo fallecen los niños en las unidades de cuidados intensivos neonatales en la Argentina lo muestra es el tema de cómo tomamos las decisiones del final de la vida si se hacen interrupciones si no colocamos si qué pasa con la reanimación o las medidas agresivas y en general lo que se ve es como en muchos de los países latinos que hay una dificultad para hacer una actuación compasiva para la suspensión de las medidas el withdrawing o el withdrawal la verdad que es un tema para trabajar porque no tiene que ver tanto con los conocimientos sino acá tenemos que trabajar con los valores y creencias del equipo de salud y las consecuencias morales o emocionales que implica una actuación compasiva o un winning del respirador pero como decíamos antes tenemos que tener un plan B pensamos que la suspensión de las medidas va a generar el falsecimiento del paciente y esto a veces no ocurre y en ese momento es muy difícil porque empiezan las dudas de si se tomaron las decisiones correctas o no y no me voy a cansar de decir que en el equipo de salud tienen que estar incluidos todos y el lugar de enfermería es muy importante porque muchas veces son quienes ejecutan estas medidas y que si no están incluidos en las decisiones si no están incluidos en estas charlas que se bastante complicados la mayoría entonces de las muertes neonatales en el mundo ocurren en las unidades de cuidados intensivos y vemos que aparece como incluso en algunas series de televisión recientemente el tema de las punas frías esto es difícil pero quizás poder pensar en los servicios un espacio donde puedan estar un poco más los padres puedan estar con su bebé y acompañarlos en este sentido en un lugar más íntimo bueno también humanizaría el tema de la despedida y las consecuencias de las muertes precoces tenemos entonces una madre sin hijo y esto va a requerir de todo un enfoque o sea el proceso no termina allí y me parece que es responsabilidad de los equipos pero para esto me parece que también hay que pensar qué nos pasa en este sentido si uno siente la muerte como un fracaso desde el equipo de salud bueno también va a ser muy difícil acompañar a los padres en este proceso y para ir finalizando quisiera traerles de nuevo este autor que nos muestra porque uno podría decir bueno esto solamente lo vamos a hacer en aquellos hospitales de tercer nivel donde hay equipos digamos muy recontra especializados bueno él nos propone que en realidad todo esto se puede hacer y tenemos esta mirada desde la atención primaria de la salud si sabemos que un bebé tiene una encefalia o una situación donde ya el diagnóstico es muy claro con certeza diagnóstica es pronóstica ¿tiene sentido mandarlo para que nazca ese bebé a un hospital de alta complejidad? la verdad que no y tampoco tiene sentido o sea el tema de acuerdo a la cantidad de pacientes que uno va a recibir el tema del entrenamiento del equipo de salud es decir que en un hospital de alta complejidad tiene que haber sí o sí un equipo especializado de cuidados paliativos que pueda dar soporte a los otros servicios de menor nivel de atención pero realmente lo que marca la experiencia la bibliografía que tiene que haber capacitación y tiene que haber un equipo especializado así que felicito un poco a Guadalupe y a toda la gente que está llevando a cabo este proceso y para terminar y compartir dos experiencias que marcaron un poco el último tramo de mi vida empecé con los cuidados paliativos siendo parte del área de soporte clínico y control en la unidad de oncología pediátrica en el hospital Posadas y terminé en el área perinatal amando esta parte y realmente me hicieron repensar mucho mis prácticas entonces después ahora lo va a comentar digamos con más desarrollo Romy el proceso de atención el proceso de gestión de paciente y las intervenciones que generamos empezaban en medicina fetal con la detección de un embarazo de alto riesgo ahí se identificaba el paciente acá después lo que teníamos es que muchos de estas pacientes en realidad venían solo para el diagnóstico en el hospital por el tema del desarrollo de medicina fetal y algunas se perdían después se continuaba derivando al grupo de cuidados paliativos donde se clarificaba la enfermedad el valor de la valorar la unidad de cuidado y los cuidados compasivos y después se hacía todo un seguimiento hasta el momento del nacimiento e incluso más allá entonces la ecografía no solo como método diagnóstico sino como el encuentro del bebé intentábamos reducir el tiempo en la sala de espera de las embarazadas con embarazadas normales se hacía la derivación oportuna y si se pensaba que el bebé iba a vivir más allá del nacimiento contactar en la referencia y contrarreferencia y preguntarse sin forzar si se había elegido un nombre para el bebé al valorar la unidad de cuidado lo que teníamos era la historia de la diada parental el lugar que ocupaba este bebé si había red de contención si había otras pérdidas otras situaciones de duelo y cuando hablamos de clarificación de la enfermedad era preguntar qué entendían en sus palabras qué era el diagnóstico y sobre todo empezábamos a trabajar en los varios encuentros la información pronóstica cómo explicaban ellos lo que ocurría y a ese nos encontramos con situaciones insólitas donde pensaban porque se habían peleado mucho con el marido por determinadas cuestiones o pensamiento un poco mágico bueno esto era muy importante para después y para trabajar el tema de la culpa y favorecer las estrategias de afrontamiento el tema del duelo por el hijo imaginado no solo el hijo fallecido y la pregunta de sentido y que tiene que ver con la espiritualidad la trascendencia ¿por qué me pasa esto a mí? se hacía el seguimiento en algunos casos intervenía directamente la psicóloga porque ya eran cuestiones que detectábamos que requerían de un enfoque muy específico para la prevención del duelo complejo y bueno y como todos hablamos la planificación anticipada muy pocas veces requerimos de la intervención del comité de bioética hospitalaria uno de los primeros casos fue de la siamesa que bueno que realmente fue muy difícil y bueno ahí hubo intervención este es nuestro querido hospital Posadas este es el equipo en el que yo participé que ahora cambió un poquito y durante el primer año nosotros empezamos a trabajar más o menos desde el año 2010 con bionatología pero en el año 2014 justamente con el caso de estas bebés siamesas empezamos a trabajar y sistematizar estos fueron los diagnósticos más frecuentes como vemos patología de efectos del tubo neural cardiopatías complejas que ya desde el diagnóstico lo veían polimer formados transfundido transfusor displasias óseas espina bífida gastroquisis son palocele trisomías ojo con la trisomía 18 que ahora está cambiando bueno y acá rápidamente lo que vimos es que de los 100 pacientes los que nos llegaban desde la reunión eran 81 y desde la derivación de una de las obstetras que trabajaban medicina fetal pero como bien dije antes no todos llegaban porque algunos venían derivados de otros hospitales el primer año seguimos 55 y lo que vimos fueron que de los 55 39 fallecieron y 5 siguieron 16 continuaron con vida algunos les dimos el alta algunos lo perdimos y otros siguieron seguimiento con cuidados paliáticos y de los 39 que fallecieron vemos que algunos fallecieron en la USIN otros en el momento del parto y otros en la etapa prenatal de los que siguieron con nosotros en duelo ahí lo que analizamos que ahora vamos a ver tenía que ver con que mucho de ese proceso se hizo en la unidad de cuidados intensivos neonatales el Posadas tiene aproximadamente 4.000 partos las malformaciones congénitas son 7% es un centro de derivación y lo que vimos es que la paciente que no seguíamos eran pacientes más jóvenes y con etapas más avanzadas en el embarazo las pacientes de medicina fetal que eran presentadas allí tenían más que ver con el tema de los tratamientos médicos y la incertidumbre en cambio las pacientes que se derivaban directamente del consultorio tenían más que ver con la ansiedad del médico que derivaba de los pacientes que no fallecieron la mayoría tenían patologías quirúrgicas y presentaban más incertidumbres diagnósticas finalmente lo que vimos es que es una oportunidad de la visibilización en el área perinatal nos sirvió para desplegar intervenciones propias sobre todo para generar la incorporación paulatina de intervenciones médicas en la UCI sobre todo en control de síntomas el seguimiento posterior en el duelo y la oportunidad del seguimiento del equipo de cuidados paliativos para trabajar el tema del duelo en la UCI y las tensiones bueno como valoramos el efecto de las intervenciones no había protocolos de atención de pacientes perinatales y esto es algo a crear que después fuimos armando como sistematizamos las derivaciones cómo hacíamos una hoja de interconsulta y siempre hay mayor facilidad cuando había certeza diagnóstica trabajamos con obstétricas y situaciones donde por ejemplo las obstétricas nos decían que como no sabían qué hacer cuando moría un bebito intraútero cerraban la puerta y dejaban a la mamá sola cómo se acompañaban entre ellas lo que quiero mostrar con esto es que el equipo de salud no es bueno ni malo simplemente hay que capacitarlo y que también sufre mucho y que esto de alguna manera puede permitir prevenir situaciones de burnout y de fatiga por compasión la otra experiencia luego que bueno fui no por deseo propio del hospital Posadas fue en el hospital Larcade que es un hospital municipal allí al ser un hospital más pequeño la identificación y todo el proceso que se dio por llamar la identificación colibrí era más fácil entonces permitían el contacto con el bebé fallecido el tema de los objetos de recuerdo y algo que fue muy importante fue pedir a la municipalidad el consentimiento y a las familias cuando nacía un bebé de menos de 22 semanas y 500 gramos donde lo que se hacía es que no fueran esos restos tirados como residuo sino que se pudieran llevar al cenizario del cementerio municipal y esto se hacía una vez por mes como la fiesta que vemos al doctor Alejandro Pítaro que trabajó conmigo en el Posadas que es el jefe de obstetricia del hospital de San Miguel y una vez al año se hacía la despedida y acá la vemos a la licenciada Natalia Cito también en ella entonces el cuidado del duelo reconoce que las experiencias y sentimientos de los padres cuentan sin importar el tiempo de la gestación antes o después del parto las intervenciones del equipo de cuidados paliativos apuntan a escribir este bebé no el bebé imaginado en una historia familiar para ser acogido como sujeto más allá del tiempo de supervivencia entonces la planificación conjunta de cuidados paliativos y los ejercicios de obstetricia neonatología incluyen protocolos de gestión que abarquen no solo criterios médicos sino que también consideren el impacto sobre la familia y yo diría sobre el equipo de un diagnóstico y pronóstico que amenaza al alma muchísimas gracias por su atención y después quedo atenta a las preguntas dejo de compartir muchísimas gracias Ruth la verdad que excelente muy interesante todo las preguntitas que vayan surgiendo si quieren pueden ir escribiéndolas en el chat las dejamos para el último y ahora continuamos con la doctora Romina Molina perfecto gracias Guadán un segundito se ve bien buenos días a todos gracias Guadalupe Ale Ruth por permitirme compartir este espacio y hoy vamos a hablar un poquito de cuidados paliativos perinatales y el proceso de atención en situaciones especiales yo soy la doctora Romina Molina ya me presentó Guadalupe soy neonatóloga del hospital Posadas y primero les voy a contar un poquito quiénes somos Ruth contó un poquito pero cómo empezó esto de los cuidados paliativos perinatales desde el equipo de medicina fetal iniciamos esto un grupo de obstetras neonatólogos y psicólogos y está el doctor Marcelo Aguilar que es el jefe de medicina fetal de nuestro hospital estoy yo está el doctor Fernando Tello que es mi compañero de cuidados paliativos perinatales que hace el seguimiento de los pacientes en la terapia intensiva cuando los pacientes pasan a la terapia intensiva o cuando el diagnóstico se realiza en la terapia intensiva el grupo está formado por la licenciada Lara Dohmig y Ruth que es la que nos inició en este camino de los cuidados paliativos perinatales y para contar un poquito Ruth les contó que bueno trabajamos en el hospital Posadas y donde queda el hospital Posadas queda en la provincia de Buenos Aires al oeste es un hospital que está ubicado en la región séptima de la provincia de Buenos Aires tiene un área de influencia de 6 millones de habitantes y es un centro de referencia de la región y de todo el país muchas veces charlamos esto de cómo llegaban cómo nos llegan los pacientes al hospital Posadas y esta diapositiva me la prestó el doctor Candis que es el que me llevó hacia la medicina fetal en neonatología y él me contaba que los pacientes llegaban en bicicleta en ambulancia en tren en moto en avión en helicóptero y en barco vienen pacientes de todo el país con respecto a la parte obstétrica sabemos que existe una clasificación de terapia fetal de los centros obstétricos de los cuales el nivel 1 va a ser diagnóstico y asesoramiento prenatal terapia intrauterina vesicosentesis y toracosentesis el nivel 2 que va a ser yunt y lo que son los láser las radiofrecuencias fundamentalmente los transfundidos transfusor un nivel 3 con fetoscopía valvuloplastía y cirugía de éxito y un nivel 4 que es la cirugía abierta hoy el hospital Posadas volvió a ser nivel 3 donde podemos hacer procedimientos fetoscópicos además del resto de los anteriores y sigue creciendo nuestra medicina fetal y con respecto a la unidad nuestro servicio de neonatología es un nivel 3B tenemos cirugía general urología cardiocirugía neurocirugía y traumatología tenemos prematuros menores de 1500 gramos menores de 32 semanas ofrecemos oxidonítrico alta frecuencia hipotermia pacientes con anomalías congénitas gemelares y trigemelares y la oficina de comunicación a distancia que es la que permite la referencia y la contrarreferencia de los pacientes les voy a charlar un poquito de la estadística actual estos son hasta el 31 de octubre de este año tuvimos 2410 recién nacidos vivos como bien dijo Ruth nosotros generalmente tenemos entre 3500 y 4000 partos después de la pandemia ha bajado el número de nacimientos en todas las unidades del país y en la nuestra también pero seguimos manteniendo una tasa de prematurez del 4.2 nosotros esta tasa de prematurez de menor de 1500 gramos es casi cuatro veces la tasa a nivel nacional que es 1.2 durante este año nacieron 460 prematuros y sabemos que el parto prematuro es la principal causa de morbilidad neonatal y de complicaciones neurológicas todas estas con un costo social y económico significativo tanto para la población como para el equipo de salud y la segunda pata como dijo Ruth de los cuidados paliativos además de la prematurez extrema son las malformaciones congénitas y esta es nuestra lista de malformaciones congénitas también hasta el 31 de agosto en las cuales se diagnosticaron en forma prenatal y tuvieron diagnóstico posterior al nacimiento de 103 recién nacidos dentro de las cuales el 20% van a ser del sistema nervioso central el 20% van a ser del tubo digestivo y somos centro de derivación de gastroquisis a nivel nacional y malformaciones congénitas y cromosomopatías vamos a iniciar esta segunda parte de la charla con un caso clínico y les voy a contar el caso clínico de Esmeralda en el 2018 concurrió Sofía una mamá de 25 años gesta 4 para 2 cesárea 1 que había tenido un antecedente en el 2015 de un primer feto muerto y un segundo bebé fallecido por una cardiopatía congénita un canal AB completo con un síndrome de Cornelia de Lange esta mamá concurrió al servicio de obstetricia normal como concurre cualquier madre con un embarazo de 16 semanas cuando se pesquisa la madre con estos dos antecedentes la derivan al consultorio de alto riesgo y por el antecedente de la cardiopatía congénita más el feto fallecido se le indica realizarse las escografías de rutina más un ecocardio fetal esta mamá se le realiza los seguimientos ecográficos y cuando llegamos a la semana 25 se le realiza el ecocardio fetal donde se le ve una cardiomegalia fetal con un índice cardiotorácico del 60% con derrame pericárdico relacionado al ventrículo izquierdo y derecho y una dilatación marcada del ventrículo izquierdo con mala función una válvula mitral alterada y el diagnóstico presuntivo era miocardiopatía dilatada con signos de insuficiencia cardíaca con este antecedente y con este diagnóstico los invitamos a que puedan responder por medio del chat a ver la siguiente pregunta con respecto a esta información llegó esta mamá al ecocardio fetal está la 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 cardióloga haciéndole ecocardio y usted tiene que darle la información a la familia entonces los invitamos a ver cuál es su mejor respuesta creen que es importante que sea brindada en el momento del estudio diferiría la información al equipo tratante y ahí hablamos de los tetra o hablaría la necesidad de nuevos estudios antes de brindar la información a la familia los invitamos a charlar a escribir por el chat Ruth vos me lees porque yo no los puedo leer todavía están tímidos no pusieron nada Wada vos que elegirías ay que difícil a ver a ver justo yo estaba por hacer esa pregunta después de la charla hablábamos con unos tetra el otro día acá se animaron creo que es importante el modo en que se cuenta la información ajá pero cuál elegimos la A la B o la C vamos total yo no cuento quién lo pone yo no yo no cuento quién contesta es este es anónima la respuesta no se animan yo pienso por ahí en esto de ir dando cierta información pero no sé si toda no o la C me tiraría por la C acá dicen la C a ver Mónica la A acá dicen la C acá dicen la A bien bueno es lo que pasa en la realidad no nos ponemos de acuerdo alguien más y seguimos yo creo que no yo que no sé si tengo micrófono se me escucha si te escuchamos no digo yo recién escribía pero me está costando escribir porque no estoy con mi dispositivo entonces me costaba por ahí creo que o sea a lo que me refería es que la manera en la que se da la información puede tener tanta influencia en el posterior desenlace de la historia que me parece que es muy importante ver cómo se va a dar esa información por eso creo que diferiría digamos el momento de darla por ese motivo en realidad ahora vamos a ver cómo sigue pero vamos viendo que no hay respuesta a su vida Fernando hola si como estás dale como habla un cachito acércate al micrófono para hablar el marco de salta ah que tal hola que tal yo preguntaría el estudio se está haciendo en presencia del esposo porque la ecografía una de las primeras cosas los estudios y el acompañamiento durante los estudios prenatales es importante que esté con el esposo o con una con parte de la familia yo si tengo un diagnóstico y estoy con la mamá y la mamá está acompañada y tengo cierta certeza del diagnóstico yo creo que es obligación que el médico dé una información de primera aunque después pueda decir mire vamos a continuar los estudios pero es importante saber si la madre está acompañada o no en el momento del estudio bien bueno seguimos Romy muy bien yo les cuento un poquito como esta mamá había tenido el antecedente del bebé con el canal AB era una paciente de la doctora Cacelián que es la doctora que le hace el ecocardio fetal entonces obviamente que la había citado con la pareja y habló sobre la patología no habló sobre el pronóstico pero sí habló sobre el diagnóstico y que iban a ir viendo la evolución de este bebé a medida que avanzaba el embarazo pero sí dio parte de la información y además contaba con ese antecedente entonces tenía una confianza en la madre y en la familia que ya habían sido pacientes de ellos también previamente bien muy bien perfecto entonces seguimos sigue la paciente en alto riesgo si se realiza una ecografía cinco semanas después a las 31 semanas está pesando 2,50 kilos la paciente siguió en control por obstetricia en este momento tiene un polidramio con un filan de 27 el feto empieza a desarrollar asitis tiene una hepatosplenomegalia una severa cardiomegalia con derrame pericárdico una hipoplasia pulmonar discordante con la biometría y se diagnostica en este momento el hidrofetalis se le realiza un segundo ecocardio que se visualiza una severa cardiomegalia con un índice cardiotorásico del 72% ya tenía mayor derrame pericárdico que comprometía el ventrículo derecho e izquierdo había una dilatada una dilatación marcada del ventrículo izquierdo con mala función la válvula mitral seguía con una apertura limitada y se veía además como tenía líquido en otras cavidades y lo definen como un hidrofevero en ese momento la derivan al consultorio de medicina de entrevista prenatal de neonatología que es el consultorio que hago yo con estos dos ecocardios anteriores charlamos con Sofía sobre el diagnóstico de Esmeralda ella había estado en su embarazo anterior y en seguimiento por cuidados paliativos pediátricos entonces evaluamos la posibilidad de seguirlos en conjunto con los profesionales de cuidados paliativos perinatales la presentamos ese miércoles nuestro consultorio de entrevista prenatal es el mismo día que el Ateneo de medicina fetal y es el mismo día que hace el seguimiento de alto riesgo la obstetra para que la madre pueda venir un solo día y se pueda hacer todas las evaluaciones se presenta en Ateneo junto a todo el equipo de medicina fetal los cardiocirujanos los cirujanos los neurocirujanos que pertenecen a nuestro equipo obstetras neonatólogos el equipo de cuidados paliativos y obstetricia de alto riesgo y medicina fetal se plantea esta evolución que había tenido Esmeralda en las ecografías como había empezado a esta miocardiopatía dilatada a alterar el resto de los organismos se habla sobre si los padres entienden la importancia y la evolución de la patología de ese bebé cuidados paliativos acorde a una entrevista y se decide seguir la evaluación tanto de cuidados paliativos para ir viendo la comprensión diagnóstica y pronóstica de la patología que tenía Esmeralda casi tres semanas después se le realiza una ecografía se siguieron los controles semanales por obstetricia por medio y por cuidados paliativos Esmeralda pesaba tres kilos tres sesenta tenía esta cardiopatía congénita con cardiomegalia y derrame pericárdico y asitis y en esto los invito a la segunda pregunta y considerando la situación de la paciente este embarazo de treinta y cinco semanas que había tenido el antecedente de el feto muerto y el bebito con cornelia de enlace y cardiopatía usted considera que la mejor decisión en este momento sería indicar la inmediata interrupción del embarazo ya que hay certeza diagnóstica y pronóstica aceptar el deseo de los padres de continuar el embarazo aún con la clara comprensión de lo que sucede discutir con el comité de bioética del hospital cuál sería la mejor opción para protegerse de las complicaciones legales y acá de nuevo los invito a escribir por el chat o abrir el micrófono y charlar un poquito qué les parece acá nos están poniendo la B acá viene más decidido esto eh sí hasta ahora parece unánimemente aceptar el deseo de los padres de continuar el embarazo la B muy bien muy bien seguimos entonces este bueno seguimos con el lo que es el seguimiento de la paciente tanto con nosotros tuvo tres entrevistas y con cuidados paliativos también se presentó ese mismo día que se hizo la ecografía donde el bebé estaba hidrópico sí se presenta el Ateneo esta bebé esta mamá de 25 años con esta miocardiopatía dilatada con una probable fibrolastosis que presenta actualmente derrame pericárdico asintis y sospecha de hipoplasia pulmonar en la última ecografía se realiza una reunión donde participan debido a la severidad del diagnóstico y el pronóstico de la condición de vida limitada participan del Ateneo y la reunión el jefe del departamento materno infantil el jefe de obstetricia el jefe de neonatología cardiología infantil y cuidados paliativos debido a que la paciente que es algo que no sabían en la última había sido una cesárea y la paciente seguía con más polidramios y tenían miedo por el futuro obstétrico de la madre y debido a los antecedentes y la condición de la vida limitada de esperada de Esmeralda deciden planificar una interrupción del embarazo ya estaba de 35 semanas en sí una inducción del parto definiéndose la adecuación del esfuerzo terapéutico al recién nacido y bueno informándole a los padres esta decisión del equipo tratante los padres habían hablado justamente de esto que iba a pasar cuando Esmeralda naciera porque obviamente la mamá sentía los movimientos sabía que su bebé cuando iba a nacer iba a poder fallecer en la sala de partos bueno lo que fuimos preparando primero es la comprensión de esta información después planificar esto cómo iba a ser esa planificación anticipada se la citó a Sofía un día anterior a hacerse la inducción se entrevistó nuevamente en forma conjunta en la sala de internación de obstetricia de alto riesgo que es una sala de internación donde solo están madres embarazadas no hay bebés se habló justamente sobre los distintos escenarios al nacimiento se informó quiénes iban a participar de la recepción y se evacuaron todas las dudas quiénes iban a estar en la sala de partos cómo iba a ser la dinámica si el padre iba a ingresar si iba a haber algún otro familiar cómo íbamos a hacer cuando naciera Esmeralda y cuáles eran los pasos a seguir nació Esmeralda de 2,633 kilos en un parto vaginal con bradicárdica nos acompañó Darío que era el papá y que había estado en todas las entrevistas tanto de Neo como de cuidados paliativos a la recepción él nos ayudó en la vestimenta del bebé y pasó a una habitación separada del resto de las gestantes Sofía, Esmeralda y Darío para despedirse y falleció Esmeralda en brazos de su mamá y en este escenario con esta población que les conté desde el inicio que tenemos en el hospital yo me puse a pensar con varios del equipo cómo podemos ayudarlos para mejorar la calidad de atención de estas familias y si conocer a las familias previo al nacimiento iba a poder mejorar los resultados y creamos lo que es en el 2017 el consultorio de entrevista prenatal de neonatología que les conté hace un ratito es un consultorio de medicina fetal pero de Neo donde entrevistamos a las mamás generalmente luego de las 28 o 30 semanas que es cuando después de que se hacen el SCAM y donde las vamos conociendo vamos siguiendo tanto por el obstetra de alto riesgo el equipo de medicina de paliativos y el equipo de obstetricia y ecografistas todo el embarazo de la mamá llenamos una ficha que es esta la que yo uso explicamos con dibujos sencillos y simples a los padres que es la patología que tiene el bebé y valoramos y comprenden todo esto y trabajamos en conjunto con cuidados paliativos hicimos la primera pesquisa entre el 2017 y el 2018 vimos 80 pacientes esto lo presentamos en el congreso de Neo del 2019 donde vimos en ese momento 80 pacientes entre los cuales tuvimos pacientes neuroquirúrgicos cardiovasculares osteomusculares urinarios y del sistema digestivo de estos 80 pacientes el 35% tuvo seguimiento por cuidados paliativos en forma conjunta y el 25% fallecieron en sala de parto en el primer día o en el primer día en neonatología junto con el trabajo de cuidados paliativos para que para que vean más o menos y terminen de ver cuál es nuestra población en este año en el primer semestre del 2021 en nuestra unidad fallecieron 40% de los cuales el 37% fueron malformaciones congénitas y el resto ven acá el resto de las patologías de este 37% estas fueron las patologías polimalformados hipoplasia muscular hidrocefalia malformaciones renales graves malformaciones cerebrales complejas y trisomías 18 de estos el 60% falleció en sala de parto en seguimiento por el consultorio de prenatal de neo y cuidados paliativos y voy a terminar esta primera parte con cómo hacemos una planificación anticipada y cómo lo fuimos logrando en los años y cómo fuimos mejorando y aprendiendo de los errores que fuimos haciendo les voy a contar la historia de Lucila que es una mamá de 23 años gesta 2 cesárea 1 que ingresa a nuestra unidad a las 24 semanas derivado del consultorio de obstetricia por un embarazo gemelar siamés tóraco abdominofagos que venía derivada de otra institución para evaluarse justamente el diagnóstico y tener certeza diagnóstica se realizó la ecografía obstétrica ese miércoles que llegó con nosotros se vio que era un feto siamés tóraco abdominofago con una única cámara cardíaca tricameral que compartían los vasos y estos pacientes se fueron evaluando en las siguientes tres semanas junto a cuidados paliativos debido justamente a la condición de vida limitada que tenían esta bebé se interconsultó obviamente con cirugía cardiocirugía todos evaluaron las posibilidades de poder separar a Mira y el Unai que eran las pacientes llegando todos a un consenso que no había posibilidad quirúrgica para ambas pacientes esta mamá también había tenido una cesárea hacia un año y a las 27 semanas lo que se decide es la interrupción el adelantamiento del parto y bueno se realizaron varias reuniones de Lucila y Gonzalo que eran los papás para ver cómo podíamos abordar y cómo podíamos llegar justamente a generarle el mejor momento propicio para esa familia sabiendo el diagnóstico y el pronóstico de estos bebés tres semanas después se planificó la cesárea nacieron Amira y el Unai se realizó la confirmación diagnóstica de su condición en ese momento nos acompañaba Gonzalo él nos acompañó durante toda la recepción tuve la suerte de haber podido participar y esta es una foto que le saqué yo y el papá me permitió poder sacarle la foto y poder contar su historia él nos ayudó a vestirlas él nos ayudó a secarlas a condicionarlas a darles los cuidados de rutina del recién nacido y esta es la foto que yo le saqué ahí esta es nuestra sala de centro obstétrico atrás de esta puerta que ven atrás estaba Lucila terminando su cesárea y esperando a que termine la cesárea de la mamá para poder compartir este tiempo de vida limitada que tenían Amira y el Unai creo que la foto lo resume todo esta mirada esta tranquilidad porque estamos haciendo las cosas bien y es esto creo que la foto nos refleja que le dimos su tiempo pudieron procesar esa información pudimos acompañarlos y poder esto poder disfrutar este momento este momentito que tuvieron estos papás con estas bebés terminó la cesárea de Lucila la acompañamos a la habitación que ya habían estado previamente ellos donde estaban separadas del resto de las gestantes y fallecieron Amira y el Unai en brazos de sus papás y bueno y cómo empieza este circuito que les estoy contando desde hace ya un rato el consultorio de prenatal los deriva a los pacientes en forma integrada hacia cuidados paliativos y al consultorio de entrevista prenatal de neonatología si la condición del feto amerita hacerlo mientras tanto se van haciendo los estudios ecográficos las resonancias fetales todo lo que nos da más información y nos ayuda a tomar la mejor decisión para estas familias y se va evaluando al mismo tiempo por todas las especialidades cardiología cirugía y genética y este equipo interdisciplinario y multiprofesional que contó Ruth es un grupo que se reúne todos los miércoles desde hace 10 años al mismo horario en el mismo lugar y donde charlamos cada paciente y donde charlamos cada paciente para ver justamente qué mejor cuidado le podemos dar a estos bebés y a estas mamás este equipo está formado fundamentalmente por cuidados paliativos neo cirugía cardio genética y todo el equipo prenatal de obstetricia como dijo Ruth este es el equipo actual que estamos en pandemia y que seguimos trabajando a pesar de la pandemia y tratando de dar lo mejor para estos papás y para estos recién nacidos y este es nuestro equipo donde acá la ven a Ruth y donde nos empezó a enseñar y esto como dijimos sembrar en la semilla de los cuidados paliativos perinatales en nuestro servicio también muy bien y voy a pasar para la segunda parte que voy a hablarles un poquito sobre lo que es el proyecto mariposa seguramente muchos lo conocen este proyecto mariposa se presentó en el año 2019 en el congreso de NEO y voy a empezar con un caso clínico de una mamá de 37 años gesta 2 cesárea 1 un embarazo general gemelar controlado monocorial via amniótico una cesárea por inicio de trabajo de parto nace Kerem el primer gemelar 34 semanas 1 kilo 505 afgar 8 o 9 y el segundo gemelar génesis 34 semanas 1 kilo 400 8 o 9 los dos muy bien sin dificultad respiratoria ingresan a neonatología a la sala de cuidados intermedios en recuperación nutricional y con aporte enteral a los 6 días de vida génesis empieza con taquicardia regular estado general pasa a la terapia intensiva se decide cultivar y medicar se transfunde con glóbulos rojos presenta distensión abdominal neck perfora y fallece al segundo día de haber entrado a la terapia y en esto nos planteamos si tenemos herramientas para asistir a los padres que han perdido un embarazo gemelar reconocemos el impacto a largo plazo de la experiencia de los padres durante este proceso como les conté en el año 2019 en el congreso de NEO Richard Bemblenton nos presentó el proyecto mariposa y es una guía de duelo de pérdida de un embarazo gemelar que nos ayuda justamente a esto nos da herramientas para mejorar esta atención sabemos que las familias que sufren la pérdida de un bebé después de un embarazo múltiple enfrentan el desafío de sobrellevar el duelo causado por el bebé fallecido y al mismo tiempo la ansiedad por el pronóstico del bebé sobreviviente y hay estas emociones contradictorias la felicidad por este bebé que sigue vivo y que sigue mejorando día a día y el bebé que falleció Richard y colaboradores identificó un conjunto de medidas y acciones a seguir que los padres identificaron como beneficiosas reconocer que se trata de un embarazo gemelar reconocer el duelo brindar el apoyo emocional brindar la información adecuada brindar la continuidad ofrecer la continuidad de recordar al bebé aplicar el criterio de ubicación del recién nacido en la unidad y prepararlos para el alta reconocer que se trata de un embarazo general y por lo general los padres aprecian que el personal reconozca que el niño sobreviviente es un mellizos es fundamental averiguar el nombre del bebé fallecido así como que si los padres desean que si seas mencionado en las conversaciones y esto nos pasa yo soy neonatóloga como varios de los que estamos acá reunidos es ir generalmente a la unidad de cuidados intermedio donde uno ya pierde la visión de cuáles son los pacientes y no está justamente en esa unidad y está de guardia lo llaman por un bebé mira y esperes uno y le pregunta a la madre dónde está el segundo bebé y ahí la madre vuelve a revivir esos esos momentos y vuelve a sentir esa angustia de la pérdida de su bebé es importante saber y reconocer que estos bebés fueron mellizos y que tuvo un mellizo y el nombre del mellizo sería el ideal ¿cómo lo podemos hacer? se puede utilizar un símbolo y esto es lo que nos enseñó el doctor Embleton por ejemplo una mariposa una mariposa en la cuna del bebé que indica al personal de salud y a los demás padres que ese bebé que está en esa unidad tuvo un hermano mellizo y es importante para los papás también porque es identificar ese bebé que se perdió que fue parte de esta historia y parte de esta historia familiar reconocer el duelo y con frecuencia los padres sienten que la pérdida es subestimada por el resto de las personas que procuran ser positivos y centrarse en el bebé que sobrevivió por lo general los padres valoran la oportunidad de poder conversar del bebé fallecido muchas veces lo charlamos y lo charlamos en el consultorio cuando vienen los bebés al posalta justamente de estos de la mariposa y lo que es la mariposa y de charlar del significado de la mariposa que es este bebé que falleció esto de que mejor no charlamos y nos concentramos en el que está bien y no hablamos de cosas que necesitaríamos hablar brindar el apoyo emocional y el vínculo que se establece entre los padres y los profesionales de salud es muy importante para los padres fundamentalmente en enfermería que son como sus compañeros de justamente la internación durante la unidad y los profesionales médicos es importante demostrar a los padres que uno está predispuesto a escuchar las preguntas y preguntarles cómo se siente hoy y de qué manera podemos ayudarlos y en esto en preguntar y en comunicarnos existen recomendaciones generales sobre guías de atención perinatal en frases que debemos usar como siento lo que les pasó me imagino cuánto querían al bebé pueden llorar si lo necesitan me cuesta imaginar el dolor que sienten sabemos que vos podés hacerlo solo pero no tenés que hacerlo solo y el silencio el contacto físico respetuoso tanto en el prenatal en el consultorio como en el postnatal cuando estamos con los bebés de los papás de Proyecto Mariposa es este silencio creo que lo que nos cuesta a todos permitir el silencio para que los papás y esas palabras salgan porque muchas veces somos nosotros los que no podemos escuchar y no toleramos el silencio sino que el padre necesita un tiempo para poder charlar y para poder contar con sus palabras qué es lo que está pasando las frases que debemos evitar y creo que todos las hemos escuchado en el transcurso de los años y en el transcurso de nuestra vida profesional no sé fuerte no llores es la voluntad de Dios todo pasa por alguna razón es el destino no es el fin del mundo al menos no llegaste a conocerlo bien eres joven y tendrás más hijos tenés que ser fuerte por tus hijos por tu marido el tiempo lo cura todo y ya la olvidarás sobre la información y esto tanto en el prenatal como en el postnatal es importante y los padres valoran la información a la que se le debe dar y esperan durante el embarazo y que sienten y tener la sensación de poder participar en la toma de decisiones y en la toma de decisiones con su bebé tanto en el embarazo como en el resto del seguimiento de estos bebés los padres deben ser informados sobre los posibles riesgos y tener un plan de cuidado lo que hablamos con Ruth qué va a pasar con este bebé cuando nazca y cuando pase a neonatología qué pasa con el bebé cuando pasa neonatología y tiene una hemorragia a grado 4 y cómo va a seguir este plan de cuidados lograr un balance entre la información necesaria y no sobrecargarlos creo que es importante la gradualidad de la información debemos dar la información clara precisa y gradual y es importantísimo evaluar si los padres comprenden la información que recibieron sobre la continuidad y esto lo vivimos día a día los padres valoran las caras familiares en el equipo profesional y en el caso de no ser posible la información debe ser comunicada de forma eficiente y en esto nosotros lo que hacemos es más allá de que el Ateneo de Medicina Fetal se realice y se realiza una lista con todos los pacientes que van a nacer y están tanto en la neonatología como en la sala de partos saben los pacientes quiénes son sus obstetres y sus médicos desde el prenatal de Neo y nos buscan y nos llaman y si no y si obviamente que no trabajamos de lunes a viernes y de las 24 horas el resto del equipo se comunica con alguno del equipo de cuidados paliativos perinatales o de la parte de Medicina Fetal y justamente nos llaman para saber qué charlaron cómo vamos cuál es el plan de cuidado más allá de que muchas veces está escrito en la historia clínica digital de los pacientes muchas veces nos llaman igual para justamente saber qué charlaron con estos papás cómo vamos a seguir sobre oportunidad de recordar el bebé y esto Ruth charló hace un ratito si los padres valoren que se les permite incluir recuerdos fotografías huellas todo lo que podamos tener de recuerdo de este momentito de la vida de estos bebés y sobre la ubicación y vamos finalizando vemos que la ubicación de los bebés en la unidad de cuidado es siempre un desafío recomendamos ubicar al bebé sobreviviente fuera del área donde no haya otros mellizos sabemos que muchas veces la ubicación es muy difícil por la cantidad de pacientes que tenemos en las unidades entonces tratamos de que no ubicar al bebé en el lugar donde estaba el bebé que falleció o ponerlo en compañía con otros bebés que fueron gemelares y lo último y no importante es prepararlos para el alta el momento del alta puede generar ansiedad estrés en los padres esto es muy importante que los padres cuenten con toda la información ustedes piensen que estos papás ingresaron al hospital con dos bebés que por alguna causa tanto obstétrica o en el postnatal uno de los bebés ha fallecido y voy a volver a casa con un solo bebé entonces voy a tener obviamente miedos de cómo voy a volver a casa tengo que detener los turnos cuál es el plan de cuidado posterior al alta cómo va a ser el seguimiento y si va a tener el seguimiento por la parte de duelos y del equipo de cuidados paliativos perinatrales para terminar vamos a terminar con una simple frase que me gustó que dice la intervención más valiosa por su parte consiste en algo que usted ya sabe ser acompañarlos y escuchar su historia les dejo acá el link de las guías del proyecto mariposa para que los puedan descartar y bueno muchas gracias muchas gracias Romina muy interesante y qué lindo poder compartir estas experiencias que tuvieran ustedes ahora seguimos con la licenciada Natalia Cito ella nos va a presentar los aspectos considerables en el manejo del duelo perinatal y después vamos a tener un espacio si nos da el tiempo para las preguntas que vayan surgiendo gracias hola qué tal buenos días muchas gracias Guadalupe gracias Ruth por invitarme a seguir trabajando en esto que venimos trabajando hace tiempo con Ruth que es cómo podemos mejorar la atención en estos casos yo soy escritora soy psicoanalista además bueno y me propongo ver si puedo qué puedo aportar a esta situación tan difícil y el otro día cuando preparaba qué decirles me preguntaba cómo empezar o sea cómo empezar por dónde empezar para una situación tan grande tan grande como esta y a veces ante lo inmenso tendemos a querer acotar asegurarnos a algo hacer pie en algún lugar entonces yo me decía bueno yo podría saludarlos y darme a la lectura leer preparar un discurso y después irme con la tranquilidad del deber cumplido o también puedo intentar no olvidar que quienes me están escuchando hoy ahí detrás de todos esos nombres que veo son personas con historias singulares con preguntas con dudas y recordar además que me toca en esta situación ganarme la atención de todos ustedes y darme a la difícil tarea de lo que en psicoanálisis llamamos la transmisión la transmisión en psicoanálisis no es más que abrir caminos ver qué caminos puedo abrirles hoy y eso no es más que intentar conquistarlos y si lo consigo tengo grandes chances de irme modificada de acá y tal vez de que todos ustedes también de alguna manera se les quede alguna cosa y que puedan hacerse preguntas que los lancen a un lugar que no así como yo puedo irme lanzarme a un lugar que no conozco después de charlar con ustedes de lo que voy a charlar y mi deseo es que a ustedes también les pase algo de eso no sé me voy a aventurar ¿cómo consigo una cosa o la otra? con palabras como decía recién Romina algo que todos creemos que ya tenemos ¿no? que quien no sabe que son las palabras las usamos todo el tiempo bueno de eso les quiero hablar hoy de las palabras de los gestos de todo lo que rodea a las palabras y a nuestro contacto con los otros las situaciones a las que me voy a referir a las que nos estamos refiriendo hoy no suelen tener nada para curar la muerte o ya hizo su aparición o la hará indefectiblemente por lo tanto es una situación que desafía nuestro campo conocido nos obliga a trabajar en otro campo incómodo lo incierto lo que no se sabe lo que no se puede decir la muerte es la nada la muerte es muda no hay representación psíquica que diga por completo a la muerte ¿por qué? porque no tenemos con qué nombrar la nada cuando digo la nada estoy usando una palabra que al mismo tiempo no alcanza a definir la nada entonces damos vueltas alrededor de la muerte y decimos sobre lo que la rodea de hecho estamos todos hoy acá reunidos hablando de diferentes situaciones que rodean a la muerte me gusta una cita de Rita Segato que dice que no hay que quitar la vitalidad potencial que encarna la proximidad con la muerte la muerte inaugura la proximidad con la muerte inaugura algo que hay un autor que se llama François Julien que escribió este libro que se llama Una segunda vida es filósofo inaugura algo que él llama Lo segundo Lo segundo es ese campo en el que se puede pensar con menos automatismo en donde uno es frenado por alguna circunstancia y puede pensar algo que creía ya pensado de nuevo con mayor profundidad y una característica dice él de Lo segundo es la lucidez la lucidez no es fruto de la inteligencia sino de la experiencia entonces después de todas estas experiencias de las que hablaron mis colegas antes que yo hoy ver si podemos qué podemos mejorar qué podríamos hacer distinto qué se nos está escapando dice Julián que se deviene lúcido por experiencia y no por inteligencia se genera se genera un agujero conceptual que nos trae la muerte y nos obliga a pensar cosas que no habíamos pensado antes preguntas que antes no teníamos antes Romina decía estamos preparados para asistir a unos padres que tienen que despedir a un hijo e irse a su casa y criar otro y aprender a ser padres en esa dualidad es una gran pregunta yo creo que tenemos mucho mucho muchísimo de qué hablar sobre eso las palabras vuelvo son en este caso aunque les parezca mentira el instrumental si esto fuese una clase de cirugía a nadie se le ocurriría decir yo mejor no voy a usar el bisturí yo abro con la mano tironeo un poco déjenme que yo me fijo cómo lo hago a nadie se le ocurriría decir eso lo mismo tenemos que lograr con el modo de abordar estas situaciones no se trata acá únicamente de lo físico sino que lo psíquico es el gran asunto porque les decía no vamos a poder evitar la muerte entonces a veces lo que ocurre con lo menos físico lo menos visible mientras no hace su aparición resulta pasible de ser secretamente menospreciado pero existe y coincidirán conmigo que en estas situaciones se habrán tenido que enfrentar a escenas en donde no se sabe bien qué hacer con el dolor del otro con lo que al otro le está ocurriendo con esto de tener que despedir a un bebé y coincidirán conmigo en que nada peor que tener que asistir sin los elementos necesarios nada peor que te manden a una guardia y no tengas lo esencial eso constituye una forma de maltrato de violencia sorda institucional y por lo tanto como toda situación de maltrato sistemático inmenso es una gran fuente de sufrimiento porque qué sucede en estos casos no se tienen los recursos suficientes para asistir a unos padres que tienen que despedir hijos y igual hay que hacerlo bien o mal hay que estar ahí y nada sabrán supongo que la mayoría de los que me escuchan son médicos y deben estar recordando alguna situación en donde sí o sí hay que estar ahí y no es nada fácil dicho esto voy a abrir un paréntesis para contarles mi historia personal porque además de psicoanalista soy mujer soy madre y mi entrada a la maternidad fue bastante difícil por ser suave yo perdí a mi primer hijo con 22 semanas de embarazo era un embarazo que habíamos conseguido después de una inseminación artificial me tocó ir a hacerme la ecografía 3D me tocó ver cómo hacían salir a un estudiante me tocó escuchar esas tres palabras malditas no hay latidos me tocó salir corriendo de la camilla sin saber hacia dónde iba pero me levanté y me fui me tocó ser lo que nadie quiere ver una muerta en vida me tocó llamar a los tetra desde la vereda sin saber bien cómo agarraba el teléfono ni qué hacía y eso era sábado a la mañana y me tocó escuchar un obstetra que me dijo anda hacerte una ecografía para confirmarlo y te espero el lunes en el consultorio era sábado de la mañana me tocó ir a hacer esa otra ecografía en el hospital austral en lugares con recursos económicos en principio faltaban de los otros el hospital austral para quienes me escuchan está en Pilar en Buenos Aires y es un hospital con muchos recursos económicos ahora capaz de los otros también pasó en el 2007 hace tiempo me tocó esperar más de una hora sin ningún tipo de prioridad porque no tenía turno y entonces tuve que esperar sin ningún tipo de asistencia de ningún tipo y me tocó llorar sin consuelo durante todo ese tiempo hasta que por fin me llamaron me tocó escuchar en esa ecografía para confirmar las palabras tejido necrótico y traducirlo a mi idioma como cadáver me tocó querer arrancarme la panza ante el horror de sentir que lo que yo tenía adentro era un cadáver un muerto me tocó convivir con ese cadáver durante tres días me tocó echar a la obstétrica de la habitación de donde después me internaron porque no comprendía ya no tenía ella idea de lo que me estaba sucediendo y estaba como molesta porque ella sentía que yo quería estar internada y me dijo una frase que yo no voy a olvidar en toda mi vida estas cosas las chicas las hacen en sus casas no sé todavía qué me quiso decir pero en ese estado en el que yo estaba tirada en la cama la eché le dije que por favor se fuera por supuesto sin contemplar qué iba a pasar conmigo después pero la eché después por suerte vino otra obstétrica me tocó que me hicieran goteo sin tener la menor idea de lo que era el goteo sin tener la menor idea de lo que eran las contracciones y empezar a darme cuenta qué eran las contracciones de parto mientras después del parto por suerte por recomendación de esta obstétrica me atreví a ver a mi bebé 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 Gracias. 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 Bueno, después de eso tuve dos hijos, pero mi hijo más grande fue un embarazo de mellizos y uno de los dos bebés se detuvo, por suerte, en un momento inicial del embarazo. Cierro paréntesis, esa es mi historia personal. Cierro paréntesis y voy a que muchas veces en estas situaciones se habla de sensibilizar a los profesionales. Y yo me pregunto, bueno, pero por qué, si nunca nos olvidamos de que los profesionales son seres humanos, bueno, por qué no nos preguntamos por qué esto no ocurre espontáneamente. Les acabo de contar una historia que es la mía, pero hay miles de historias así, todas son tristes, las historias de las que habló Romina son todas tristes también. Entonces, por qué no ocurre que los profesionales se sensibilizan ante esto espontáneamente. Por qué incluso a veces disocian más que nunca en estas situaciones. Yo pienso, es una hipótesis, que sensibilizar es una palabra poco apropiada para el asunto. ¿Por qué? Porque tiene el riesgo de ser tomada como derivado de sensible, como sinónimo de humanizar. Y tendría razón alguien si me dijese, bueno, mira, yo no soy una persona sensible y sin embargo puedo hacer muy bien mi trabajo. Y yo le diría, sí, la verdad que tenés razón. Entonces, si pensamos en sensibilizar, de hecho a veces en determinadas situaciones es necesario que los profesionales de la salud no seamos sensibles, porque si somos demasiado sensibles estaríamos faltando a nuestra tarea. Entonces, si pensamos que la mejora va por el lado de sensibilizar, me parece que corremos el riesgo de seguir diferenciando, separando, divorciando secretamente la salud física de la psíquica. Porque podríamos estar sensibilizados o no, y si podemos estar sensibilizados o no, todavía permanecemos en el campo de lo prescindible. Yo creo que no es por ahí. Sin bisturí no hay cirugía, como les decía, y sin recursos adecuados tampoco hay buenas salidas de estas situaciones. Yo creo que es por el lado de la formación y de los recursos adecuados. No se trata de sensibilizar. Sobre lo psíquico podemos estar infinitamente más formados y tener recursos, como decía Romina, para asistir a padres a los que les toca esta situación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no tener en cuenta algo que se llama urgencia subjetiva, urgencia psíquica, puede ser tan nocivo como no darse cuenta de que un paciente está teniendo temperatura y eso sería indicador de una posible infección. Bueno, algunos de los médicos más duros quizás me están escuchando y pensarán, bueno, no es lo mismo. ¿Por qué? Yo le preguntaría. ¿Por qué? ¿Porque la paciente no se va a morir? Bueno, enseguida no. Probablemente enseguida no. Pero, si su vida se queda detenida en esa vivencia, si después vuelve y no consigue ser con sus otros hijos la misma madre que era antes y esos otros niños sufren las consecuencias, si ella nunca puede retomar su vida tal como era o queda detenida ahí, ¿no es esa una manera de morir? Como saben, yo además soy escritora y esta novela que se llama Rara, que salió en el 2019, habla justamente de eso. Es la historia de una mujer a quien nadie la guía respecto de qué hacer con las cenizas de su bebé. Entonces, las esparce en el jardín de su casa. Y el asunto viene cuando ella tiene otro hijo y tiene que dejar esa casa. ¿Cómo se deja una casa en la que están las cenizas de un hijo? Esa novela habla de eso y yo siempre digo cuando me preguntan si es autobiográfica, es lo que me podría haber pasado. Estuve a muy, muy poquito de ser ella y por suerte no lo fui y por eso pude escribir esa novela. Entonces, vuelvo a lo que les preguntaba antes, ¿por qué entonces algunos profesionales que son seres humanos disocian en ese momento más que nunca? Mi hipótesis es que caen al abismo de la psiquis, no de la propia. La psiquis de los pacientes, de los padres. ¿Por qué? Porque en el momento en donde alguien, a una mujer, a una persona gestante, a un padre se le dice que su hijo acaba de morir o que va a morir, inefectiblemente, irrumpe en primer plano la dimensión psíquica. Y para esto todavía la formación es insuficiente. Decir que la formación es insuficiente es comparable a, imagínense, cuando uno está en un barrio que conoce y más o menos uno tiene el mapa de ese barrio en la cabeza, ¿no? Sabés cuáles son las calles paralelas, para qué lado está cada cosa, entonces salís a la calle y más o menos sabés cómo moverte. Muy, muy, muy distinto es cuando uno está, baja de un avión y estás en un lugar en donde no conoces el idioma, no conoces las calles, entonces te da igual ir a la izquierda para la derecha porque no sabés por dónde ir. Cuando no se tiene el mapa, es fácil andar perdido dando muchos pasos en falso. ¿Y qué pasa? Cuando uno tiene que dar los pasos en falso, como les decía antes, bueno, aparecen muchas maneras de responder, todas humanas. El asunto es que acá hay alguien que está en una situación de extrema vulnerabilidad, entonces no tenemos margen para decir, no, es para allá, no, mejor para acá. No, no hay ese margen, hay que estar preparados. Por eso les conté mi historia y por eso les dije, me acuerdo de esas frases, tejido necrótico, esto las chicas lo hacen en sus casas. Hay algunas otras, les cuento solo estas. Entonces, por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué los psicoanalistas no retrocedemos ante la angustia de un paciente? No es magia, yo no tengo ningún don, sencillamente fui formada durante muchos años para no retroceder ante la angustia, estoy preparada para eso. Entonces, este cuadro, el de la muerte perinatal, muestra tal vez, como ningún otro, que la salud psíquica y la física son un mismo asunto. Incluso hasta lo podríamos pensar más desde el sentido muchísimo más común. La maternidad, la paternidad, es un asunto físico y psíquico. La crianza de los hijos es las dos cosas, tenemos que tener recursos psíquicos para hacerlo. Entonces, como yo les decía antes, no creo que se trate de sensibilizar. ¿Por qué? Porque yo no puedo pedirle a un médico que sienta la muerte de un bebé, de ese bebé al que tiene que asistir, que sea cariñoso, que le duela. Quizá le ocurre, pero yo no puedo pedírselo. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que tiene que salir de atender a esa familia y atender a otra, que un parto de un bebé vivo o en neonatología tiene que atender a una familia cuyo bebé va a salir y va a ser un bebé que va a estar bien. Entonces, si está demasiado sensibilizado con lo que acaba de vivir, probablemente haga mal su otro trabajo y entonces sea, al final sensibilizamos, pero es en detrimento de otros bebés que también requieren una asistencia de calidad. Y si creemos que alguien, un médico o médica, puede sensibilizarse mucho y pasar de una escena a la otra sin costo, bueno, caemos en idealizar. Al final, caemos en que volvemos a pedir a los médicos, al discurso médico, que sean dioses y los médicos y las médicas, como son seres humanos, intentan responder a eso. Entonces tenemos que pensar las cosas desde otro lugar. Entonces, ¿qué sí puedo pedir? Bueno, sí puedo pedir, sí puedo exigir al sistema que tenga en cuenta el cuadro entero, lo psíquico y lo físico. Y si pido eso, tengo que formar para eso. El cuadro entero comprende el estado psíquico. En el momento del diagnóstico, cuando alguien recibe el diagnóstico o de la muerte perinatal, en cualquiera de sus circunstancias, o de un diagnóstico antenatal que implica la muerte irreversible, en ninguno de los dos en el que la muerte ocurrirá, mucho menos, pero en el que la muerte fetal, por ejemplo, en el momento en el que se recibe el diagnóstico, ahí no comienza el duelo. El duelo, con suerte, comienza bastante después, en el momento de la emergencia, al que me voy a referir en unos minutos. Lo que ocurre con el momento del diagnóstico, cuando alguien recibe, no hay latidos, o tiene tal diagnóstico y va a pasar esto, no hay posibilidades de demasiada sobrevida después de que nazca, por ejemplo, lo que ocurre es un cuadro de urgencia subjetiva, urgencia psíquica, si le quieren llamar, para sacar un poco los términos psicoanalíticos de lado. Y cuando ocurre ese cuadro de urgencia subjetiva, no hay tiempo para llamar a la psicóloga, al psicólogo, para derivar a salud mental. Cada palabra cuenta. Antes alguien por ahí decía, ¿importa la manera en la que decimos las cosas? Por supuesto que sí, importa. La manera y lo que decimos, de una manera, por eso lo comparo con el bisturí, digamos, porque tiene ese nivel de precisión, es necesario ese nivel de precisión. Juan Dobón, domina, y es muy interesante, y qué lindo poder compartir estas experiencias, que tuvieran ustedes. Ahora seguimos con la licenciada Natalia Cito, ella nos va a presentar los aspectos considerables en el manejo del duelo perinatal, y después vamos a tener un espacio, si nos da el tiempo, para las preguntas, que vayan surgiendo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias Guadalupe. Gracias Ruth por invitarme a seguir trabajando en esto que venimos trabajando hace tiempo con Ruth, que es cómo podemos mejorar la atención en estos casos. Yo soy escritora, soy psicoanalista, además, y me propongo ver qué puedo aportar a esta situación tan difícil. Y el otro día, cuando preparaba qué decirles, me preguntaba cómo empezar, por dónde empezar para una situación tan grande como esta. Y a veces, ante lo inmenso, tendemos a querer acotar, asegurarnos algo, hacer pie en algún lugar. Entonces, yo me decía, bueno, yo podría saludarlos y darme a la lectura, leer, preparar un discurso, y después irme con la tranquilidad del deber cumplido. O también puedo intentar no olvidar que quienes me están escuchando hoy, ahí detrás de todos esos nombres que veo, son personas con historias singulares, con preguntas, con dudas, y recordar, además, que me toca, en esta situación, ganarme la atención de todos ustedes, y darme a la difícil tarea de lo que en psicoanálisis llamamos la transmisión. La transmisión en psicoanálisis no es más que abrir caminos, ver qué caminos puedo abrirles hoy. Y eso no es más que intentar conquistarlos, y si lo consigo, tengo grandes chances de irme modificada de acá, y tal vez de que todos ustedes también, de alguna manera, se les quede alguna cosa, y que puedan hacerse preguntas, que los lancen a un lugar que no... Así como yo puedo lanzarme a un lugar que no conozco, después de charlar con ustedes de lo que voy a charlar, y mi deseo es que a ustedes también les pase algo de eso. No sé, me voy a aventurar. ¿Cómo consigo una cosa o la otra? Con palabras. Como decía recién Romina, algo que todos creemos que ya tenemos, ¿no? ¿Quién no sabe qué son las palabras? Las usamos todo el tiempo. Bueno, de eso les quiero hablar hoy, de las palabras, de los gestos, de todo lo que rodea a las palabras, y a nuestro contacto con los otros. Las situaciones a las que me voy a referir, a las que nos estamos refiriendo hoy, no suelen tener nada para curar. La muerte o ya hizo su aparición, o la hará indefectiblemente. Por lo tanto, es una situación que desafía nuestro campo conocido. Nos obliga a trabajar en otro campo, incómodo, lo incierto. Lo que no se sabe, lo que no se puede decir. La muerte es la nada. La muerte es muda. No hay representación psíquica que diga por completo a la muerte. ¿Por qué? Porque no tenemos con qué nombrar la nada. Cuando digo la nada, estoy usando una palabra que al mismo tiempo no alcanza a definir la nada. Entonces, damos vueltas alrededor de la muerte y decimos sobre lo que la rodea. De hecho, estamos todos hoy acá reunidos hablando de diferentes situaciones que rodean a la muerte. Me gusta una cita de Rita Segato que dice que no hay que quitar la vitalidad potencial que encarna la proximidad con la muerte. La muerte inaugura, la proximidad con la muerte inaugura algo que hay un autor que se llama François Julien, que escribió este libro que se llama Una segunda vida. Es filósofo. Inaugura algo que él llama Lo segundo. Lo segundo es ese campo en el que se puede pensar con menos automatismo. En donde uno es frenado por alguna circunstancia y puede pensar algo que creía ya pensado de nuevo, con mayor profundidad. Y una característica, dice él, de Lo segundo es la lucidez. La lucidez no es fruto de la inteligencia, sino de la experiencia. Entonces, después de todas estas experiencias de las que hablaron mis colegas antes que yo hoy, ver qué podemos mejorar, qué podríamos hacer distinto, qué se nos está escapando. Dice Julián que se deviene lúcido por experiencia y no por inteligencia. Se genera un agujero conceptual que nos trae la muerte y nos obliga a pensar cosas que no habíamos pensado antes. Preguntas que antes no teníamos. Antes Romina decía estamos preparados para asistir a unos padres que tienen que despedir a un hijo e irse a su casa y criar otro y aprender a ser padres en esa dualidad. Es una gran pregunta. Yo creo que tenemos mucho, mucho, muchísimo de qué hablar sobre eso. Las palabras, vuelvo, son, en este caso, aunque les parezca mentira, el instrumental. Si esto fuese una clase de cirugía, a nadie se le ocurriría decir yo mejor no voy a usar el bisturí, yo abro con la mano, tironeo un poco, déjenme que yo me fijo cómo lo hago. A nadie se le ocurriría decir eso. Lo mismo tenemos que lograr con el modo de abordar estas situaciones. No se trata acá únicamente de lo físico, sino que lo psíquico es el gran asunto. Porque les decía no vamos a poder evitar la muerte. Entonces, a veces, lo que ocurre con lo menos físico, lo menos visible, mientras no hace su aparición, resulta pasible de ser secretamente menospreciado. Pero existe. Y coincidirán conmigo que en estas situaciones se habrán tenido que enfrentar a escenas en donde no se sabe bien qué hacer con el dolor del otro, con lo que al otro le está ocurriendo con esto de tener que despedir a un bebé. Y coincidirán conmigo en que nada peor que tener que asistir sin los elementos necesarios. Nada peor que te manden a una guardia y no tengas lo esencial. Eso constituye una forma de maltrato, de violencia sorda e institucional. Y por lo tanto, como toda situación de maltrato sistemático, inmenso, es una gran fuente de sufrimiento. Porque, ¿qué sucede en estos casos? No se tienen los recursos suficientes para asistir a unos padres que tienen que despedir hijos y igual hay que hacerlo. Bien o mal, hay que estar ahí. Y nada, sabrán, supongo que la mayoría de los que me escuchan son médicos y deben estar recordando alguna situación en donde sí o sí hay que estar ahí y no es nada fácil. Dicho esto, voy a abrir un paréntesis para contarles mi historia personal. porque además de psicoanalista, soy mujer, soy madre y mi entrada a la maternidad fue bastante difícil por ser suave. Yo perdí a mi primer hijo con 22 semanas de embarazo. Era un embarazo que habíamos conseguido después de una inseminación artificial. Me tocó ir a hacerme la ecografía 3D, me tocó ver cómo hacían salir a un estudiante, me tocó escuchar esas tres palabras malditas, no hay latidos. Me tocó salir corriendo de la camilla sin saber hacia dónde iba, pero me levanté y me fui. Me tocó ser lo que nadie quiere ver, una muerta en vida. Me tocó llamar a los tetra desde la vereda sin saber bien cómo agarraba el teléfono ni qué hacía y eso era sábado a la mañana y me tocó escuchar un obstetra que me dijo anda hacerte una ecografía para confirmarlo y te espero el lunes en el consultorio. Era sábado a la mañana. Me tocó ir a hacer esa otra ecografía en el hospital austral en lugares con recursos económicos en principio faltaban de los otros. El hospital austral para quienes me escuchan está en Pilar en Buenos Aires y es un hospital con muchos recursos económicos. Ahora capaz de los otros también. Pasó en el 2007 hace tiempo ya. Me tocó esperar más de una hora sin ningún tipo de prioridad porque no tenía turno y entonces tuve que esperar sin ningún tipo de asistencia de ningún tipo y me tocó llorar sin consuelo durante todo ese tiempo hasta que por fin me llamaron. Me tocó escuchar en esa ecografía para confirmar las palabras tejido necrótico y traducirlo a mi idioma como cadáver. Me tocó querer arrancarme la panza ante el horror de sentir que lo que yo tenía adentro era un cadáver un muerto. Me tocó convivir con ese cadáver durante tres días. Me tocó echar a la obstétrica de la habitación de donde después me internaron porque no comprendía no tenía ella idea de lo que me estaba sucediendo y estaba como molesta porque ella sentía que yo quería estar internada y me dijo una frase que yo no voy a olvidar en toda mi vida estas cosas las chicas las hacen en sus casas no sé todavía qué me quiso decir pero en ese estado en el que yo estaba tirada en la cama la eché le dije que por favor se fuera por supuesto sin contemplar qué iba a pasar conmigo después pero la eché después por suerte vino otra obstétrica me tocó que me hicieran goteo sin tener la menor idea de lo que era el goteo sin tener la menor idea de lo que eran las contracciones y empezar a darme cuenta qué eran las contracciones de parto mientras me hicieron el goteo después del parto por suerte por recomendación de esta obstétrica me atreví a ver a mi bebé sin embargo no me atreví a tocarlo porque nadie me ayudó a hacerlo ni me guió no pude hacerlo sola y es el día de hoy que agradezco le agradezco a ella infinitamente que me haya dicho que era mejor verlo porque yo había dicho que no quería por el horror del que les hablaba antes pero me falta todavía esa sensación en la piel me falta todavía y me faltará toda la vida ¿no? bueno después de eso tuve dos hijos pero mi hijo más grande fue un embarazo de mellizos y uno de los dos bebés se detuvo por suerte en un momento inicial del embarazo cierro paréntesis esa es mi historia personal cierro paréntesis y voy a que muchas veces en estas situaciones se habla de sensibilizar a los profesionales ¿no? y yo me pregunto bueno pero ¿por qué si nunca nos olvidamos de que los profesionales son seres humanos? bueno ¿por qué no nos preguntamos por qué esto no ocurre espontáneamente? les acabo de contar una historia que es la mía pero hay miles de historias así todas son tristes las historias de las que habló Romina son todas tristes también entonces ¿por qué no ocurre que los profesionales se sensibilizan ante esto espontáneamente? ¿por qué incluso a veces disocian más que nunca en estas situaciones? yo pienso es una hipótesis que sensibilizar es una palabra poco apropiada para el asunto ¿por qué? porque tiene el riesgo de ser tomada como sinónimo de como derivado de sensible como sinónimo de humanizar y tendría razón alguien si me dijese bueno mira yo no soy una persona sensible y sin embargo puedo hacer muy bien mi trabajo y yo le diría sí la verdad que tenés razón entonces si pensamos en sensibilidad de hecho a veces en determinadas situaciones es necesario que los profesionales de la salud no seamos sensibles porque si somos demasiado sensibles estaríamos faltando a nuestra tarea entonces si pensamos que la mejora va por el lado de sensibilizar me parece que corremos el riesgo de seguir diferenciando separando divorciando secretamente la salud física de la psíquica porque podríamos estar sensibilizados o no y si podemos estar sensibilizados o no todavía permanecemos en el campo de lo prescindible yo creo que no es por ahí sin bisturí no hay cirugía como les decía y sin recursos adecuados tampoco hay buenas salidas de estas situaciones yo creo que es por el lado de la formación y de los recursos adecuados no se trata de sensibilizar sobre lo psíquico podemos estar infinitamente más formados y tener recursos como decía Romina para asistir a padres a los que les toca esta situación ¿por qué? porque por ejemplo no tener en cuenta algo que se llama urgencia subjetiva urgencia psíquica puede ser tan nocivo como no darse cuenta de que un paciente está teniendo temperatura y eso sería indicador de una posible infección bueno algunos los médicos más duros quizás me están escuchando y pensarán bueno no es lo mismo ¿por qué? yo le preguntaría ¿por qué? porque la paciente no se va a morir bueno enseguida no probablemente enseguida no pero si su vida se queda detenida en esa vivencia si después vuelve y no consigue ser con sus otros hijos la misma madre que era antes y esos otros niños sufren las consecuencias si ella nunca puede retomar su vida tal como era o queda detenida ahí ¿no es esa una manera de morir? como saben yo además soy escritora y esta novela que se llama Rara que salió en el 2019 habla justamente de eso es la historia de una mujer a quien nadie la guía respecto de qué hacer con las cenizas de su bebé entonces las esparce en el jardín de su casa y el asunto viene cuando ella tiene otro hijo y tiene que dejar esa casa ¿cómo se deja una casa en la que están las cenizas de un hijo? esa novela habla de eso y yo siempre digo cuando me preguntan si es autobiográfica es lo que me podría haber pasado estuve a muy muy poquito de ser ella y por suerte no lo fui y por eso pude escribir esa novela entonces vuelvo a lo que les preguntaba antes ¿por qué entonces algunos profesionales que son seres humanos disocian en ese momento más que nunca? mi hipótesis es que caen al abismo de la psiquis no de la propia la psiquis de los pacientes de los padres ¿por qué? porque en el momento en donde alguien a una mujer a una persona gestante a un padre se le dice que su hijo acaba de morir o que va a morir inefectiblemente y rompe en primer plano la dimensión psíquica y para esto todavía la formación es insuficiente decir que la formación es insuficiente es comparable a imagínense cuando uno está en un barrio que conoce y más o menos uno tiene el mapa de ese barrio en la cabeza no sabés cuáles son las calles paralelas para qué lado está cada cosa entonces salís a la calle y más o menos sabés cómo moverte muy 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 distinto es cuando uno está baja de un avión y estás en un lugar en donde no conoces el idioma no conoces las calles entonces te da igual ir para la izquierda para la derecha porque no sabés por dónde cuando no se tiene el mapa es fácil andar perdido dando muchos pasos en falso y qué pasa cuando uno tiene que dar los pasos en falso como les decía antes bueno aparecen muchas maneras de responder todas humanas el asunto es que acá hay alguien que está en una situación de extrema vulnerabilidad entonces no tenemos margen para decir no es para allá no mejor para acá no hay ese margen hay que estar preparados por eso les conté mi historia y por eso les dije me acuerdo de esas frases tejido necrótico esto las chicas lo hacen en sus casas hay algunas otras les cuento solo esta entonces por ejemplo yo me pregunto ¿por qué los psicoanalistas no retrocedemos ante la angustia de un paciente? no es magia yo no tengo ningún don sencillamente fui formada durante muchos años para no retroceder ante la angustia estoy preparada para eso entonces este cuadro el de la muerte perinatal muestra tal vez como ningún otro que la salud psíquica y la física son un mismo asunto incluso hasta lo podríamos pensar más desde el sentido muchísimo más común la maternidad la paternidad es un asunto físico y psíquico la crianza de los hijos es las dos cosas tenemos que tener recursos psíquicos para hacerlo entonces como yo les decía antes no creo que se trate de sensibilizar ¿por qué? porque yo no puedo pedirle a un médico que sienta la muerte de un bebé de ese bebé al que tiene que asistir que sea cariñoso que le duela quizá le ocurre pero yo no puedo pedírselo ¿por qué? porque sabemos muy bien que tiene que salir salir de atender a esa familia y atender a otra que es un parto de un bebé vivo o en neonatología tiene que atender una familia cuyo bebé va a salir y va a ser un bebé que va a estar bien entonces si está demasiado sensibilizado con lo que acaba de vivir probablemente haga mal su otro trabajo y entonces sea al final sensibilizamos pero es en detrimento de otros bebés que también requieren una asistencia de calidad y si creemos que alguien un médico o médica puede sensibilizarse mucho y pasar de una escena a la otra sin costo bueno caemos en en idealizar al final caemos en que volvemos a pedir a los médicos al discurso médico que sean que sean dioses y los médicos y las médicas como son seres humanos intentan responder a eso entonces tenemos que pensar las cosas desde otro lugar entonces ¿qué sí puedo pedir? bueno sí puedo pedir sí puedo exigir al sistema que tenga en cuenta el cuadro entero lo psíquico y lo físico y si pido eso tengo que formar para eso el cuadro entero comprende el estado psíquico en el momento del diagnóstico cuando alguien recibe el diagnóstico o de la muerte perinatal en cualquiera de sus circunstancias o de un diagnóstico antenatal que implica la muerte irreversible en ninguno de los dos en el que la muerte ocurrirá mucho menos pero en el que la muerte fetal por ejemplo no en el momento en el que se recibe el diagnóstico ahí no comienza el duelo el duelo con suerte comienza bastante después en el momento de la emergencia al que me voy a referir en unos minutos lo que ocurre con el momento del diagnóstico cuando alguien recibe no hay latidos o tiene tal diagnóstico y va a pasar esto no hay posibilidades de demasiada sobrevida después de que nazca por ejemplo lo que ocurre es un cuadro de urgencia subjetiva urgencia psíquica si le quieren llamar para sacar un poco los términos psicoanalíticos de lado y cuando ocurre ese cuadro de urgencia subjetiva no hay tiempo para llamar a la psicóloga al psicólogo para derivar a salud mental cada palabra cuenta antes salían por ahí decía importa la manera en la que decimos las cosas por supuesto que sí importa la manera y lo que decimos de una manera por eso lo compara con el bisturí digamos porque tiene ese nivel de precisión es necesario ese nivel de precisión Juan Dobón que es un psicoanalista argentino define la urgencia subjetiva él dice en la urgencia subjetiva enfrentamos la caída del sujeto pongamos la persona el paciente para traducir una suspensión dice él que va de la mudez a la desesperación verborrágica esto está en un libro muy interesante que se llama Intervenir en la emergencia y él dice que se produce un vaciado abrupto de sentido un vacío de existencia concomitante con la irrupción masiva del padecer traduzco viene el diagnóstico y de pronto una mujer situémosnos por ejemplo en una mujer que está embarazada en los 28 semanas y tiene el diagnóstico de muerte fetal entonces de pronto ella está embarazada pero le están diciendo de alguna manera que no está más embarazada pero al mismo tiempo el bebé está en su panza y tendrá que pasar por las cosas que les conté que a mí me tocó pasar entonces estar embarazada o quizás estar embarazada de alguien que sabe que va a morir por lo tanto eso subvierte el orden natural de las cosas al que estamos habituados entonces le toca venía en esa inercia de estar tratando de creerse o que va a ser madre por primera vez o que por segunda o por tercera y de pronto la realidad cambia las cosas de una manera sumamente abrupta es comparable para quienes no estuvieron digamos nunca embarazados o embarazadas es comparable que alguien de pronto abre la puerta en los lugares en donde estamos cada uno de nosotros y nos diga bueno mira esto no es Argentina vos no te llamás Natalia lo siento es toda una mentira fue todo diferente las cosas son de otra manera aunque alguien de pronto me diga abre la puerta y me dice ahora que yo no soy Natalia y que esto no es Argentina mi cabeza no se adapta rápidamente a eso durante un rato largo un rato por ser suave yo me voy a seguir llamando Natalia y voy a seguir viviendo en Argentina aunque los papeles me digan que esto de pronto es otra cosa la correspondencia de la realidad con los hechos nunca es inmediata mucho menos fiel ¿por qué? porque vivimos en las palabras sigue existiendo seguramente ustedes tendrán experiencias incluso personales cuando se muere alguien esa fantasía de ahora va a venir ahora me va a llamar le voy a mandar un mensaje ¿qué significa eso? que sí la realidad nos dice en dos segundos sí, se murió no, no importa la cabeza va a otro con otra velocidad y es necesario contemplar en este caso de urgencia absolutamente eso entonces en este momento en donde la realidad dice una cosa y la cabeza sigue viviendo en otra circunstancia se produce un efecto de resto de caída de la escena antes la escena estaba compuesta por la embarazada va al obstetra porque va a tener un bebé y en ese va a tener un bebé y el bebé cargado con todas las significaciones que conocemos es el punto de encuentro con el obstetra por ejemplo ahora cuando el bebé falleció o cuando va a fallecer se produce una ruptura de ese encuentro médico-paciente y puede ocurrir la sensación de lástres ahora todas las otras embarazadas más interesantes que yo y ahora a mí me tiene que atender para que finalmente esto se termine se produce un desencuentro cada especialidad médica digo lo pongo un ejemplo extremo el oncólogo es un médico que todo el mundo sabe que se va cuando alguien tiene cáncer entonces aún el paciente de cáncer va al oncólogo y se encuentra con él y se siente alojado porque le lleva su cáncer bueno esto es similar entonces se desarma eso se rompe ese encuentro y que hay que hacer hay que reconstituir el lazo con el paciente con la paciente con la paciente y con la pareja hay que manifestar de una manera explícita el deseo de seguir atendiendo o de velar que la especialidad por ejemplo la neonatología los médicos neonatólogos no solamente atienden bebés que van a vivir y van a estar bien también atienden estas situaciones también son especialistas de manera que alguien puede decir ah entonces yo también estoy comprendida en esa serie es necesario ser explícito en esto y también como decía antes Romina nunca decía antes Romina estas frases que no hay que decir digamos no hay que anteponer los propios sentidos sencillamente a veces se trata de recordar que somos seres humanos y por qué no porque es infinitamente más más eficaz para reconstituir este lazo con la paciente es decir me pone triste cuando pasa una cosa así porque no está a mi alcance cambiar las cosas pero sí puedo acompañarte y sí es mi deseo seguir acompañándote hasta que lleguemos a la salida de esta situación la urgencia subjetiva otra de las características que tiene es que como es producto de una ruptura total del sentido como les decía el sentido es estar embarazada es un sentido voy a ser madre es un sentido voy a ser padre es un sentido de pronto eso se rompe y la vivencia del sin sentido es devastadora tanto para los pacientes como para los profesionales y por eso la situación de urgencia subjetiva clama por un sentido nuevo pero ahora vamos a ver cómo acompañar o sea no se trata porque enseguida porque clama por un sentido nuevo a veces es por eso que los profesionales tienden a decir tenés que ser fuerte ya vas a tener otro bueno esto no sé te lo vas a olvidar todas estas cosas que no hay que decir la urgencia subjetiva es una vivencia de pérdida de coordenadas y por eso la pérdida de coordenadas como les decía antes no sos Natalia no es Argentina y por eso se asemeja a la locura locura de manera pensémosla de manera transitoria aguda loco es aquel que pierde las coordenadas la demencia que es esa persona que no sabe qué día es qué año es en qué país vive en definitiva la locura es no compartir no tener códigos compartidos con otros es esa vieron cuando en un engranaje en un motor se dice que la pieza gira loca porque gira loca porque gira sobre sí misma y no ha perdido el contacto con las otras eso esa es la evidencia de locura este cuadro puede generar situaciones parecidas a la locura hay relatos de mujeres que después de salir de que le han dado un diagnóstico por ejemplo de no hay latidos que después no supieron cómo volver a sus casas salieron a la vereda y no supieron a dónde a dónde ir a quién llamar para qué lado tenían que ir a tomarse el colectivo es un estado como les dije de suma vulnerabilidad en la que es fundamental acompañar entonces un sentido nuevo en esta situación no es ya vas a tener otro o ahora vas a tener un ángel en el cielo porque no sabemos si esa persona cree en los ángeles es necesario dejar que cada persona le dé su propio sentido de acuerdo a su vivencia un sentido nuevo respecto de lo que tenemos que hacer como profesionales es dar un sentido dentro de la escena es decir reconstituir las las coordenadas dentro dentro de la escena religar a esa persona con sus coordenadas actuales entonces un sentido nuevo es por ejemplo decir puedo acompañarte es triste la situación es esta pero estoy preparado para acompañarte no solo yo sino el equipo sin entorpecer sin ponerse adelante y tampoco sin abandonar sin la indiferencia entonces ¿qué necesitan los y las pacientes en estas situaciones? una guía ser comprendidos por un plan ¿qué es un plan? que sean transmitir la información de manera clara y decir este es el paso siguiente esto es lo que vamos a hacer tenemos que hacer esto después de que hagamos esto vamos a ver si se puede hacer esto o otro el equipo va a estar es fundamental que la información en el equipo circule imagínense les estoy hablando de un paciente que está en un estado de extrema vulnerabilidad que no puede estar repitiendo una y otra vez no lo que pasa es que mi bebé tiene tal diagnóstico y cuando nazca se va a morir no puede estar repitiéndolo es responsabilidad del equipo transmitirse la información que sea fácil y rápido de encontrarla ese plan favorece la reconstrucción del vínculo médico-paciente del que les hablaba antes que es un plan ni más ni menos que un marco del que no caer cuando ocurre el diagnóstico indefectiblemente no está a nuestro alcance que la persona no caiga va a caer pero es necesario agarrar una soga y traerla y decir bueno nos estamos acá y vamos a ir hasta el final más o menos juntos otra cosa que es necesaria y que brinda esto del plan es devolver a una serie los seres humanos necesitamos de dos cosas que parecen paradójicas pero van juntas necesitamos tener conciencia de nuestra propia singularidad y sabernos únicos pero al mismo tiempo reconocernos incluidos dentro de una serie por eso cuando alguien cuando el médico explica no existe este servicio de neonatólogos especializados en estas situaciones es una manera de decir no sos la única hay muchas otras mujeres y hombres que han pasado por esta situación pero no se trata dice Benjamín Usorkis que también es un psicoanalista interesante en un libro que se llama Clínica de la Subjetividad en Territorio Médico es un libro que entre los psicoanalistas es famoso es muy conocido no sé si los médicos lo conocen y él dice no se trata Usorkis no se trata de pasar la mano por el hombro sin comprometerse con la verdadera gravedad de lo que está ocurriendo y él dice la actitud falsamente aliviante puede generar ira dentro de esta situación de urgencia subjetiva el control de los impulsos se darán cuenta es evidente que está disminuido entonces cualquier palabra maldicha puede generar situaciones de violencia y de ira y todo lo que eso conlleva ¿verdad? Entonces se trata de un acercamiento contenedor pero no compasivo no compasivo ¿por qué? porque la compasión es asimétrica es decir cuando yo digo ay qué terrible lo que te pasó yo no sé qué haría en tu situación me muero si me pasa esto ¿qué estoy haciendo? estoy instalando una escena asimétrica en donde yo por suerte estoy a salvo y el otro por suerte me compadezco pero por suerte o sea cristalizo una situación en donde yo estaría a salvo y el otro no y es una falacia porque no estoy a salvo de nada porque soy un ser humano y porque no me tengo que olvidaros no tenemos que sensibilizar o no va por ahí necesariamente lo vuelvo a repetir pero sí está bueno que nos acordemos que somos seres humanos y que nos pueden pasar estas u otras cosas por lo tanto la asimetría no sirve ¿por qué? porque hunde la asimetría por eso les decía bueno me da tristeza que no puedo cambiar las cosas pero sí puedo acompañarte y también retomando lo que decía Romina hace un rato cuando no se sabe qué decir lo cual es absolutamente humano es mucho mejor optar por el silencio es como acuérdense del bisturí bueno si tengo el bisturí en la mano y no sé dónde cortar y no corto qué sé yo no corto por las dudas a ver qué hay adentro en realidad mejor me lo quedo en la mano bueno esto sería lo mismo acuérdense que las palabras son el instrumental en algunas presentaciones clínicas de esta situación que se llama urgencia subjetiva urgencia psíquica se produce algo que nosotros llamamos pensamiento incesante incohercible como situaciones traumáticas producen la repetición la revivencia de la situación en paralelo a la perplejidad de la escena en donde alguien está recibiendo mucha información que lo hace sufrir digamos información que no quisiera recibir a veces es la repetición de las frases de los médicos de los diagnósticos de frases como en mi caso como les decía era tejido necrótico no hay latidos no tiene chance en estos casos agua en la cabeza esta repetición incesante no es algo que se ve hay que inferirlo cuando ve un paciente un poco perplejo podríamos suponer que quizás esté ocurriendo eso entonces ¿qué se hace para sacar para rescatar a una persona de esa situación? bueno hay que producir un intervalo ¿cómo? guiando el intervalo es como cortar preguntando estando presente dando pautas claras quizás dándolas por escritas de manera que cuando alguien se va a su casa y tiene un montón de papeles y tiene cosas que hacer y puede ir a internet y pensar tenga a dónde rescatarse a dónde ir a buscar y por qué no pensar en intervenciones del equipo a distancia o sea está bien los padres se van del servicio eso no significa que dejan de ser pacientes mucho menos significa que dejan de sufrir ¿por qué no pensar en alguien del equipo destinado a mandar un mensaje a preguntar a llamar o sea por qué no por qué no salir también del hospital un poco porque hay que el contacto frecuente permite todo el tiempo o sea porque todo el tiempo esta escena que les digo desde que la persona cae de la escena vuelve a caer una y otra vez y una y otra vez hay que levantarlo no es algo que ah listo ya la levantamos ya está entonces hay que religar una y otra vez alojar reconstruir el vínculo decir todo el equipo está al tanto de lo que te sucede o sea sos una más de la serie pero al mismo tiempo sos única sabemos lo que te está ocurriendo las pautas claras son la soga a la que le pedimos que se aferre para conducirlos madre y padre hasta el final no es más que eso y la eficacia tiene que ver con eso con religar y con religar a las coordenadas actuales ¿por qué? porque ¿cuál es nuestra función en esto? como les decía no es no podemos evitar lo que va a ocurrir no está a nuestro alcance lamentablemente sino que lo que tenemos que hacer es que la persona sea capaz de vivir lo que tiene para vivir de la mejor manera posible de eso se trata hay una frase que me gusta mucho de Carlos Skliar que es un escritor es argentino investigador del CONICET de un libro que se llama Escribir tan solos y él dice la ofensa más atroz que puede sufrir un hombre está en negarle su posible sufrimiento el sufrimiento no es algo que podamos evitar y también a veces no subestimemos la capacidad de las personas para vivir las cosas que tienen para vivir lo que pasa que esa capacidad como les decía hay que sostenerla si me hubieran guiado por ejemplo como les contaba mi historia personal si alguien me hubiera guiado y sostenido me hubiera dicho no tengas miedo tócalo yo lo hubiera tocado y seguramente hubiera estado bueno no lo hice porque no tuve quien me sostenga después cuando pasan los días agudos o los meses depende en cada caso agudo si pasa si logramos sacar a los pacientes de la urgencia habrá lugar para algo que en psicoanálisis diferenciamos la urgencia de la emergencia habrá lugar para la emergencia que es otro momento lógico para nosotros se emerge después de haber atravesado algo después de haber atravesado no por nada les hablaba recién del sufrimiento es acá en un estado de emergencia en donde se inscribirá la historia personal las vivencias y es ahí en donde si todo va bien se iniciará el duelo más adelante en la urgencia por su parte diferente de la emergencia lo que se juega es un sin salida tiene vivencia de sin salida y lo que se juega es el ser es decir está ligado al embarazo a la maternidad alguien que va a tener que está embarazada en algún momento se cree si estoy embarazada soy madre voy a ser madre son operaciones que son necesarias y ahora en dos minutos me voy a referir al padre porque el padre también tiene que hacer esa operación y también la viene haciendo conjunto con el cuerpo de la mujer a distancia lo cual requiere que habláramos rato largo voy a decir solo dos o tres cosas entonces en la urgencia se juega el ser y por eso es común la fantasía de morir en el parto por ejemplo cuando se trata de un bebé muerto o que va a morir o que se sabe que va a morir intraparto ¿por qué? no se trata de la interpretación más común como bueno se quiere morir porque ya no le importa nada todo lo contrario se trata de la pasión de seguir siendo se trata de esto que les decía antes hay una inercia psíquica que todavía vive en eso que fue pero que ya no es entonces morir en el parto es la pasión de seguir siendo madre de seguir estando ahí en el mismo lugar que el bebé y esto sirve para pensar que quien pierde un hijo no solo se ha quedado sin su hijo sino también sin esa parte de ella y de él en el caso del padre en relación al hijo también pierde una parte de sí ya termino me falta muy poquito al padre digo dos cosas no hay que perderlo de vista el padre no es una contingencia y es necesario que construyamos también al padre como tal piensen que el padre viene haciendo esta tarea a distancia que a la mujer le es obligatoria por el cuerpo ¿por qué es necesario construirlo? porque eso también va a favorecer la posibilidad del duelo después lo algo concreto lo concreto es la clave del duelo es necesario que haya algo concreto a lo que aferrarse para después poder deshacirse de eso por eso de ahí la importancia de los recuerdos de ahí la importancia del contacto con el bebé el tiempo la huella las fotos amamantar el tiempo que se pueda etcétera y me voy al final vuelvo no podemos pedirle necesariamente al médico que comparta el dolor pero sí que muestre por dónde es la salida y entonces bueno pensarán por dónde es la salida es necesario contar con otros recursos esto pone en juego una vida entera de las personas a las que les toca vivir entonces por qué vamos a pensar que nos va a alcanzar con el discurso médico necesitamos una pluralidad de discursos que nos permitan mostrar por dónde es la salida no es ninguna pavada la muerte de un bebé puede marcar la vida entera de alguien como les dije antes piensen que esa mujer tiene que volver por ejemplo a su trabajo sin panza y sin bebé tienen que volver a sus vidas sin hijo no es fácil y además estar diciendo una y otra vez qué es lo que pasó imaginen por ejemplo volviendo a esto de religar el efecto que tendría si un médico pudiese decir mira no sos la única a la que le pasó esto toda esa biblioteca de ahí está escrita por mujeres y hombres que pasaron por situaciones como estas ¿por qué digo una biblioteca? porque por ejemplo esto es solo una muestra pero les voy a mostrar después se los van a pasar seguramente cuatro libros literatura escrita por personas de diferentes lugares del mundo sobre situaciones de en este caso es una escritora rusa que escribió su vivencia de un hijo con enfermedad renal poliquística una escritora mexicana que escribe sobre un caso de micro licencefalia que murió que tenía diagnóstico de muerte inminente posparto y murió recién 18 meses después un caso de hernia diafragmática en la semana 20 y este que es el nadador en el mar secreto es una muerte intraparto narrada por el padre este es el mismo autor que muchos años después escribió ET todos saben que es ET seguramente cuando era muy joven tuvo esa situación entonces por qué por qué pensar que nos va a alcanzar con lo que tenemos vuelvo al no yo no quiero el bisturí yo hablo con mis manos con lo que tengo por qué por qué pensar que nos va a alcanzar con eso por qué no ir a buscar a otros lugares por qué digo de ir a buscar a otros lugares porque les vengo hablando de las palabras porque les dije que la muerte no hay representación psíquica para la muerte entonces es necesario que otros discursos nos den letra y los libros ayudan a darnos letra y por suerte y otra vez insisto con esto de lo psíquico y lo físico es lo mismo entonces no podemos pedirle todo al médico no podemos pedir al médico en representación del discurso médico no podemos pedirle todo al discurso médico por suerte somos muchos interesados en que las cosas mejoren y en mejorar también el tránsito de las personas a las que les toca vivir una situación como esta bueno me apuré al final pero aquí estoy muchísimas gracias la verdad hablo de lo personal enriquecedor muy transformador escucharte y escuchar las experiencias anteriores también les propongo bueno nos quedan un poquito más que diez minutos pero les propongo si pueden activar sus cámaras a los que quieran hacer alguna pregunta algún aporte también con el micrófono o por el chat así que así podemos ir terminando de este encuentro la verdad que me dejó sin palabras a mí yo no quiero dejar pasar el momento de decirle a Natalia que leí su libro rara me pareció estremecedor pero muy lindo un día viajando volviendo de Aeroparque lo vi en un lugar leí la contratapa y dije quiero leer este libro y me lo compré así que ahí está en mi biblioteca así que bueno los que están cerca que quieran se los presto muchas gracias Paula muchas gracias muchas gracias y me parece que bueno la invitación nuestra a incorporarla a Natalia no solo desde su lugar como psicoanalista sino también incorporando estas herramientas que nos da la medicina narrativa como decía Natalia al final para poder ampliar nuestra mirada es muy importante en las cosas en las que tenemos que intervenir porque como bien fuimos diciendo todos también los profesionales sufren y se trata de eso de que tenemos que capacitarnos para poder dar respuesta bueno un poco yo venía pensando escuchándolas a las tres en esto que acabas de decir Ruth los profesionales sufren y nos toca me toca también con Vero cuando estamos en el hospital escuchar mucho lo que les pasa a los equipos uno a veces piensa son de la terapia intensiva son de la neo-intensiva están constantemente frente a la situación de muerte de gravedad de malos pronósticos y los que les pasa al momento de tomar decisiones de comunicar las noticias entonces quería preguntarles a las tres que han encontrado como factores protectores un poquito creo que han ido nombrando eso pero factores protectores para los equipos que están interesados en formarse y que están viviendo día a día estas situaciones tan difíciles ahí la veo a la licenciada Verónica Santos a quien quiero saludar mira rápidamente creo que te podría decir en mi experiencia personal tres cosas que pondría en la lista la primera como se fue diciendo y como terminó tan imperativamente de decirlo Natalia es la capacitación parece que no puede ser que los médicos y sobre todo quienes están de alguna manera afrontando situaciones difíciles no tengan una formación o sea no es de cualquier manera no es como me sale realmente no puede seguir siendo así esa es la primera la segunda es el trabajo en equipo y me parece que quizás Natalia lo dejó así como bollando en la nube pero también lo dijimos con Romina un equipo interdisciplinario donde justamente otros discursos y otras miradas aunque no sea la persona del área de salud mental quien haga la intervención directa hay que pensar con otros no se puede pensar estos temas solamente desde una mirada médica me parece que es una mirada muy limitada es importante el tema de nuestro campo disciplinar porque hay que saber mucho de lo nuestro y no tenemos por qué saber todo pero me parece que poder compartir con otros y la tercera clave me parece bueno esto del trabajo de equipo realmente enriquece y enriquece en el sentido donde el otro le va marcando a uno también el camino y lo tercero creo que es el aprendizaje de nuestros propios prejuicios y realmente no dar nada por sentado o sea me parece muy importante poder realmente tener una mirada que pueda ver a quien tenemos delante y ser muy cuidadosos en este sentido con nuestros prejuicios con nuestro juzgamiento antes de hacer una intervención recordar que lo que nosotros estamos haciendo como dijimos las tres es acompañar y no acompañamos desde nuestros valores nuestras creencias acompañar también significa aceptar al otro como otro y eso creo que es una cuestión importante es que ahí agrego algo Ruth cuando se acepta al otro como otro se abren puertas o sea posibilidades de intervención que capaz que a uno no se le habían ocurrido pero encontrás que a ese paciente a esa pareja eso lo va a alivianar yo no hice el recorrido pero en este libro que se llama tienes que mirar lo escribe una escritora rusa que cuenta la experiencia de tener que la decisión de tener que interrumpir un embarazo es finalmente ella atendida en Berlín y cuenta la experiencia en un hospital en Berlín en donde había una biblioteca en donde por ejemplo le dicen ella tiene que quedarse una noche previa a la intervención se queda a dormir y entonces la enfermera les dice bueno no quieren juntar las camas así duermen juntos con el marido y aspiraron como diciendo ¿qué? ¿se puede? sí, ¿por qué no? ¿qué problema hay? le dice la enfermera y uno piensa sí, bueno claro ¿qué problema hay? o sea ¿por qué no? y esas cosas la buena atención en estos casos está hecha de pequeños gestos te diría hasta de pequeñas miradas y de pequeñas abstenciones también como saber uno se da cuenta cuando el otro se está callando porque en el fondo no sabe qué decir y eso se valora también porque es muy humano es absolutamente humano hola Ruth hola Natalia hola disculpen yo quería saludar devolverte el saludo Ruth también hermosa las ponencias Natalia un hallazgo la verdad que me parece que tenemos que conocernos y ser interlocutora yo estoy trabajando también en paliativos desde el marco del psicoanálisis o sea me parece que has descrito muy bien lo que es digamos la caída de la escena cómo podemos ayudar a alguien que esté en esa situación y salir un poco de esos speech de esos slogans de sensibilizar humanizar que de alguna manera digamos intentan velar algo que tiene que ver con lo real y que es necesita intervenciones ajustadas necesita que digamos compartamos con los equipos esta posibilidad de que esta alteridad tenga un sujeto verdaderamente no solo digamos a un paciente no solo a alguien que sufre sino que ver que ese camino de sufrimiento es propio que ese sentido no se lo podemos atribuir o dar nosotros hay muchas intervenciones desde diferentes a veces integrantes del equipo que intentan dar sentido que intentan calmar o a veces también no reconocer en la estasis libidinal en el niño cuando vemos en la pediatría una urgencia subjetiva tal vez porque no está gritando no entonces estereotipamos también que es su urgencia de que no es entonces me parece que este camino de ir formando y transmitir me parece que estuvo perfecto porque fue una transmisión lograda creo que todos pudimos seguirte tengan o no el marco psicoanalítico y ese es otro esfuerzo de transmisión para que vayamos hablando también con un lenguaje que no tiene por qué ser cambiado vi que en algunos momentos decías bueno esto para no hablar solo desde los psicoanalíticos pero está bueno me parece que los libros que has recomendado los iré buscando pero bueno muchas gracias hermoso trabajo el de hoy muy agradecida muchas gracias Verónica va a ser un placer seguir en contacto sí sí estoy convencida de que cuando uno habla quiere comunicar y entonces en ese punto hay que encontrar un lenguaje común porque si no como alguna vez hemos hablado con Ruth si no nos quedamos hablando solos y no yo no quiero seguro yo quería retomar un poco lo que leía en el chat de Marina hola Marina que estás por ahí el tema de ella mencionaba las cuestiones de tomarse el tiempo para poder pensar ¿no? en conjunto y me parece que esa es una herramienta importantísima tomarse el tiempo para pensar y pensar no en fotografía sino en películas pensar en modo procesos ¿no? que a veces uno puede ir y también volver me parece que cuando yo hablaba antes de la flexibilidad la flexibilidad también tiene que ver con eso y otra herramienta que me parece muy importante y protectora es el debriefing o sea nosotros en el Posadas teníamos un formato que cuando uno terminaba de trabajar nos juntábamos yo decía el boliche en la oficina y cada uno no importaba a qué paciente o qué situación había visto hacía un pequeño relato de lo que había sucedido como para que todo el resto supiera pero además desde un lugar de cómo le había afectado esa situación en la mañana me parece que también ver cómo nos afectan estas cuestiones permite socializar con los compañeros digamos permite justamente no volvernos digamos máquinas ¿no? donde la única herramienta para poder tolerar y soportar el dolor es una distancia que nosotros no solo no es operativa sino que realmente termina lastimando y termina vaciando el sentido para lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo ya sea en un hospital en un sanatorio o en cualquier lugar creo que que bueno estamos atendiendo somos personas que atienden personas que sufren y eso tiene que tener una mirada muy particular no sé si hay alguien más nos queda un minutito y si no vamos cerrando bueno agradecidos otra vez por la presencia de Ruth de Romina y de Natalia y por todos los que estuvieron en estas horitas escuchándonos también aprovecho para decirles el otro viernes vamos a continuar hablando de cuidados paliativos un poquito más para los pediatras que están en primer nivel esto que decíamos recién la mirada que no es necesario que seas especialista en cuidados paliativos sino empezar a tener ese enfoque ya desde el lugar que nos toca cada uno en cómo podemos ir sumando así que los invitamos para el próximo el próximo viernes también a las diez y media y muchas gracias por estar gracias gracias Gracias.